Hola, muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a el club de las 3 de la tarde, que puede salir a las 7 de la tarde o como lo vieron y lo vivieron junto a nosotros a las 19 horas, no, a qué hora empezamos, a las 21 horas, un viernes, sí, lo vieron chiquillos, lo vieron los que estén conectados ahí, pueden empezar a mandar chats, regalos, suscripciones, la SU me pidió que presentara esto y soy pésima, yo no cacho cómo se hace esto, pero este es el club de la tarde, estamos juntos, es que por eso tiene una voz así, estamos aquí en tremendo choque, estamos, mira, ya se conectó, vístola, viste, la primera persona en conectar, hola vístola, siempre se demora un poquito porque la gente ve el vivo acá, le llega una notificación, sacan el celular, ya, yo debo decir que el día viernes tuvo una caña de dos días, pero de dos días con el Sauvignon Blanc Sour, en honor a Hermosilla, porque eso, por eso fue nuestra junta, no es que uno fuera una señora con ganas de noche, de distenderse, de distenderse, no, no, uno lo hace por la profesión, yo quería probar qué es lo que toman estos gallos, que son los que mueven este país, exacto, y por eso uno termina hablando hueá, hueá, pero, bueno, a mí me dio sábado y domingo, así como dos días, hablar hueá, de hablar hueá, sí voy, hoy día todavía tengo el rezago, la verdad es que a mí me pagan por hablar hueá, ¿a ti? Sí, la gente me va a ver a los shows, ah, tengo que acordarme del show, qué bonito, ¿cuándo hay show? Tengo show, jueves 4 y viernes 5, jueves Santiago y viernes Valparaíso. En la Salamette, qué bonita es la Salamette. Oye, debo decir que cada vez estamos más grandes y tenemos público, gente trabajando, o sea, esto es una red, esto es una red de corrupción. Sí, es como la red de corrupción, pero esta es la red de la SU, y de corrosiva radio. De corrosiva radio, es la red de corrosiva, sí. Corrosiva radio, nuestra esperanza, nuestra librería corrosiva, y nuestras corrosivitas. Se llevaron el DUN, que era muy bonito. Pero hay más, si alguien quiere más, hay más, era toda la colección muy bonita. Seis tomos, seis tomos. Bonita, sí, yo la vi, pero todavía no me pagaban, así que cagaste. No, y con lo que cuesta encontrarla. Ay, bonita, bonita, bonita. ¿Por qué no? Porque están a gote. Oye, aguante. Mira, mira. Puedes apoyar a nuestra... Stream Elements. Puedes apoyar nuestra corrosiva radio suscribiéndote a Twitch. Si tienes Amazon, tienes una suscripción mensual gratuita. Y si no puedes, puedes apoyar viendo la publicidad que aparece cada cierto rato, o aportando lo que puedas en subopaso.cl. Hashtag, no, no es hashtag. Slash. Slash, estoy como la bachelet. Slash, Slash, H-T-T-P. H-T-T-P. Dona. 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 Red de corrosión. Red de corrosión. Me encanta. Muy bien, me reenlazo Esteban. Hashtag, hoy día, red de corrosión. Red de corrosión. Vístola dice, mi nombre es Pascarolina. No me puse ese nombre que no tengo ni idea del Twitch. Porque se llama Vístola, mira. Vístola. ¿Qué onda? Aguante, opacines. Oh, son como tus Naya Facilines. Son los Facilines, los opacines. Son como los Facilines. Hola, mi gente. No, Monarrilla ya se conectó. Mira, se empiezan a conectar porque hoy tenemos el horario de media tarde. Sí. Los lunes yo vengo a las 19 horas, entonces la gente, como la mayoría de la gente, va como camino a su pega, o sea, perdón, de su pega a su casa. Claro. En un hermoso lunes. Ya llegó, está tomando once. De una semana corta. ¿Tú eres de la gente que toma once? Yo soy de la gente que te toma once comidas. Once comidas. O sea, yo puedo comer un té con un pan y la comida. Porque si tú no tomaste once. Ah, o sea, porque confesemos que nosotras almorzamos recién. Nosotras almorzamos recién una sopa maravillosa hecha por Pauloli. Pauloli hizo una sopa, porque yo también estuve con la caña, porque no me doy el chardonnay sour. Es el. Vinieron las ucranianas. Vinieron las polacas. Vinieron las polacas. Y a mí no me vino el bajón hasta el domingo, fíjate. Como que tú, tú aguantaste. Pero porque tenía show el sábado, entonces como que tu cuerpo dijo. Yo tenía que aguantar. No tenía que aguantar. Tenés que trabajar. Sábado, vamos, vamos. Arriba, arriba, arriba. Todo arriba. Pum, pa. Porque tú cuando tienes show, tú tienes que tener una actitud. Sí. Tú tienes que tener una actitud como de, en sí, como de, wow, yo soy bacán, yo soy la mejor. Porque tú te vayas a subir a un escenario. Y es como que te saluda alguien. Vamos, porque tú eres la comediante, ¿cachai? Tú no podías decir, no, está la cagada. No, tú arriba. Entonces, después que termina eso, abajo. Tú te deprimes. Abajo. Tú deprimes y bajas más abajo del abajo normal. Más abajo de lo que uno normal. Porque ocupaste una energía como de un nitro, como un turbo extra. Exacto, usé el turbo, usé el turbo el viernes, usé turbo sábado y el domingo yo estaba bajo tierra. No, y el lunes pasado tuviste como dos entrevistas y después grabamos y estuvimos todo el día grabando. Y esta semana igual, niña. Y esta semana ha sido intensa. Bueno, con la sur recién. Tengo muchas entrevistas. ¿Tenís de nuevo más? Tres famosas. ¿Por qué? ¿Vaya a contar? ¿No se voy a salir? ¿Dónde voy a salir? Voy a salir de una revista. No, hay una revista de papel cuché de esas que no quedan. Que se llaman de fin de semana, no vamos a decir nombres. Es que después tenemos que decir Mi 17. Telegrama. Mi 17 tiene onda. Y yo he cantado esa canción. A tus problemas, soluciones le darán. Que es lo que uno más quería todavía. Claro, por supuesto. ¿Dónde están mis soluciones, Mi 17? Que los problemas le darán, claro. Y nada. Nada. Nunca me dio nada la Mi 17. Puro. Oye, tenemos además equipo. Hoy día, qué maravilla. Hoy día sí. Dana. Dana, podemos mandar saludos. Saludos, Dana. ¿Podría ser que esa cuestión haga así? Para acá. Ahora estamos derritiendo, Dana. Eso, justamente, para arriba. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vamos! Tenemos gente, tenemos equipo. Tenemos equipo, tenemos personal, tenemos ayuda, todo. No, si no estamos... Venga. ¿Qué riendo? Yo no voy a pagar arriendo, ustedes me... ¿Qué riendo? ¿A qué voy a pagar arriendo si puedo pagar equipo? Que tiran un perrito. ¡El tren del hype! ¡Vamos con el tren del hype! ¡Otra vez! Yo sé que la semana pasada venía con más ánimo, pero es que estoy... Mira. A ver, bate ese café, pues. Imagina. Oye, compramos. Para la gente que no sabe, nosotros hicimos un stream. Sí, estoy hablando como gente joven. Un stream en vivo con carrete incluido. Con tragos. Y hicimos tragos y todo. Y todos los días... Se suscribían. Viernes o jueves. Ahora vamos suscribiéndonos, gente. Vamos mandando suscripciones. ¡Suscríbanse! Manden sus puntos, manden sus... Póngale corazón, papito. Como decía, como el... ¡Levántate, papito! ¡Levántate, mamita! Conversemos del escándalo del mes, del año, de la década, del estado... Uno siempre dice eso y después sale otra... No, pero después sale otra cosa. Que es como... Después de Hermosilla, ¿a qué tendría que sorprendernos? No, no, sorprendernos, sorprendernos nada. Uno no está sorprendido. Uno es como cuando... Está curada de espanto. Uno está curada de espanto, como decía mi abuela. Curada de espanto, pero uno igual quiere ir viendo cómo se va la madeja, se va abriendo y va saliendo la caca. Porque esto es como una madeja. Mira, más que una madeja, es como un hilo dental. ¡Ah! Y tú te lo sacas y así sale la pudredumbre de cada diente. Es algo asqueroso. Sí, yo creo, pero políticamente es asqueroso. Es asqueroso. Es asqueroso. Y salió ayer el disclaimer y le habíamos... ¡Oh! Oye, está listo. Acá, el día viernes, nosotros en Cadena Nacional... Ah, no, si estaba todo Chile aquí conectado. Por corrosiva radio, la SU dijo... Pero ¿hasta cuándo? Porque el caso Paulsen le puso el caso Paulsen. Y hablamos de él... Era sobrino o nieto. No, era su hijo o su nieto. Era ahijado de Hermosilla. Ahijado. Y de Quintanilla. Y de Quintanilla. Bueno, pero nosotros abordamos ese tema porque la gente nos lo preguntaba. Y lo abordamos y dijimos, claro, debería ser un disclosure o disclaimer. Que en realidad es disclosure para que la gente que busque... Mica la diferencia porque yo no estoy entendiendo. Ya, el disclaimer es cuando al final de... Una especie como de aviso legal. Cuando al final de la programación, por ejemplo, sale en un canal X... Y la suopazo dice... ¡Muéranse! Ya, al final de eso viste que sale como una especie de gráfica que dice... Toda ella está loca y no representa nada de lo que dice... Nada de lo que nosotros pensamos. Nada de lo que dice este canal. De hecho, donde yo estoy siempre sale eso. Y de hecho, ya está, está claro. Antes era para toda la gente. Ahora tenemos uno que solo dice... Subo paso. Habla OEA y nada que ver con eso. Habla cosa y se la pueden llevar presa hasta su dirección. Y no tiene nada que ver con eso. Yo no la conozco. Entregamos tu cuenta a Ruto. Entregamos todo. La clave. Y ese es el disclaimer. Como la responsabilidad de cada persona. Y el disclosure es como una revelación que uno hace. Por eso se llama disclosure. Como que uno lo sabía. Como que... Uno nunca lo pensó. Uno nunca lo pensó. Como, oye, tengo que decir que soy amigo de esta persona. Me quiero presentar a mi verdadera esposa, Tamara Quintana. Siempre fue así. Todo era una estación. Todo fue una pantalla. La Paul Loli era una pantalla. ¡Claro! Una cosa así. O yo pensaba igual después cuando nos fuimos conversando y decía, puta, igual es un palo con caca porque a lo mejor uno tiene amigo y después... Y si el amigo después... Uno dice, chucha, el amigo. Sí, pues un palo con caca porque todos pueden salir... Porque son setecientos... No sé cuántos... Setecientos setenta y siete mil hojas de conversaciones. Entonces, ¿cómo no vayas a estar tú en ese WhatsApp? O sea, si tú no estás en ese WhatsApp, tú no eres chileno. Es que yo creo que todo el que es alguien tiene que estar en ese huevo. Y los que no, yo me sentiría muy mal. ¿Cómo yo no estoy en el...? Bueno, hoy día apareció un chanchullo, que no es tan chanchullo, pero sí puede ser. Que salió que habría seiscientas conversaciones de seiscientos... Está en la tercera el detalle, pero... Seiscientos clientes del señor Hermosilla. Seiscientos clientes. Y que esas conversaciones... Y yo decía, guau, ¿cuántos...? Está ahí como esos que dan licencia falsa. Como, ¿cuántos por minuto? Bueno, seiscientos clientes y un día tiene veinticuatro horas. ¿Cómo lo...? A ver, ¿cuántos son por hora? Claro, entonces esos están en una lista. O sea, yo me imagino... No, pero me siquiera, a ver... Seiscientos por treinta, imaginemos que un mes tiene treinta días. Mira, dice, la mano negra, así como que lo titula. ¿Cuánta gente...? ¿Pero cuántos tendría que atender...? De esos seiscientos, seiscientos clientes. De que yo no sé... Y por no decir... Dana, ingeniera. No, yo lo diría de otra manera. Seiscientos culpables. ¿Por qué? Porque si tú eres inocente, ¿para qué vas a llamar a ese weón que cobró tanto? No, papá, probar tu inocencia, pollo. Tú lo llamabas a él, era porque eran seiscientos culpables. Bueno, pero como son seiscientos clientes... Ya, bueno, llamémosle... Clientes. Ya, en esos seiscientos clientes... Has perdido el trend del hype. Igual estoy diciendo seiscientos. Mira, perdimos el trend del hype. ¿Viste que nos concentramos? ¿Por qué nos pusimos fome? ¿Viste que nos sacaste el agua? Ya, pues chiquille. ¿Quieren que les sirva algo? ¿O es porque es lunes que están como más desmotivados? Estoy tomando cafecito, les puedo enseñar a hacer un cafecito. No se nos suscribieron. Agua, polvo. Es que es fin de mes, pues uy, la gente está comprando huevitos. Es verdad. Es que están cada vez más caros todo esto. Seis mil, ocho mil he visto. No, mira, ya. Yo inventé, yo exageré. Porque en este lugar a veces uno exagera. ¿A qué es así? Eran seis. No, mentira. Dice, secreto profesional. Fiscalía blinda conversaciones de Luis Hermosilla con sus casi cuatrocientos clientes. Igual son cuatrocientos. ¿Cuántos clientes? Son como... Pero en toda su historia... Es que no sé. Claro, porque cuatrocientos clientes en toda la historia de su carrera es poco. Pero si fuera, por ejemplo, al mes... Cuatrocientos. Dice, setecientos setenta y siete mil páginas, contienen los chats, sin embargo, no se podrá sumergir en todo para investigar la posible existencia de delitos. Pues el profesional está amparado en este deber que consigna el Código Procesal Penal. O sea, es que un abogado es como un curapo. ¿Cachai? ¿Al que le confiesas? ¿A eso te regiones? Sí, pues. Porque es tu cliente y eso está en el secreto profesional. Es verdad. Y la ley lo... Ahora, mi pregunta es como, ¿esa lista de clientes estaba previo? O como que dijo, no, este también es mi cliente. No, y... Chadwick igual es mi cliente. No, yo creo que son personas que están en los chats nombradas. O sea, por supuesto... ¿O tú crees que está inventándose el cliente? No. No, no, no. El punto es que esa lista de clientes está, me imagino, respaldada en algún lugar. Con previo, como previamente, po. Hay casos. Tienen que haber casos. Por supuesto. Donde él aparece como abogado litigante. Es cierto. Bueno. Así que es comprobable. Entonces habrían cuatrocientas personas que no van a... Mira, dice. Que están con cagadera en este momento. Hay cuatrocientas personas en Chile que en este minuto están tomándose todos los armoniles de vida y por ahí. A ver, hay cuatrocientas personas en Chile que hace como un mes que no duermen. Dice. La fiscalía ya está al tanto de quiénes son los actuales clientes de Hermosilla, como también quiénes lo fueron en el pasado. Es por eso que todas estas conversaciones que el abogado tuvo con su cerca de cuatrocientos clientes hasta el dieciséis de noviembre del veinte, veintitrés, fecha en la que fue incautado su celular, están fuera del radar del ente persecutor. Oye, mira. O sea que si tú eras cliente de Hermosilla, te salvaste. De todo. Te salvaste, po. Hay salvatores. Exacto. Oye, pero no terminamos de hablar del tema de... Entonces del disclaimer y del disclosure. Ah, del disclaimer y disclosure. Entonces disclaimer era esa cosita, el aviso, y el disclosure es como una revelación. Algo revelado. Exacto. Y lo que se reveló es que Ale Matus está involucrada por ser hermana de un... O sea, no, no. O sea, Ale Matus es hermana. Por eso te digo, es hermana de una persona que está nombrada en el caso. Exacto. Claro, ella no está nombrada. Es el hermano. Es el hermano. Que es Jean-Pierre Matus, que es ministro de la Corte Suprema. Claro. Y que le habría escrito... Bueno, eso lo sacó Zyper ayer. Que estaba Jean-Pierre Matus y otro caballero, Orrego. Y ambos le habrían escrito a Hermosilla para que... En la misma fecha en la que fueron elegidos en sus respectivos cargos. ¿Cachá, eh? Ahora, lo que sí yo daré el punto a Matus es que él respondió a Zyper. Le dijo, sí, yo le escribí. Y en ese momento yo le... O sea, como en el fondo él estaba haciendo una campaña para ser ministro. Y finalmente así se eligen al Poder Judicial en Chile. Hablando con... El Poder. Y parece que el Poder es... Hermosilla. Porque atravesan a Hermosilla. Porque a lo mejor tú hablarás con los otros ministros, no tengo idea con los jueces. En ese año, Hermosilla, que lo dijeron en el YouTube, en el videito de YouTube, que se nos había pasado ese dato. No es que no se nos haya pasado, señores. Es que no lo pudimos conversar porque el chardon es agua. Pero... Se nos trapeaba la lengua. Se nos fue, claro, se nos fue. Lo conversamos por otro lado. Pero, claro, en esa época estaba Piñera y Hermosilla trabajó para el gobierno de Sebastián Piñera. Y, de hecho, hay recortes de la época que incluso Hernán Larraín, que era ministro de Justicia y Derechos Humanos, en esa época habría estado en contra del rol que Hermosilla estaba teniendo en el gobierno. Ahí sabrá uno... ¿Por qué motivos? ¿Por qué motivos? Entonces, claro, ese es como el tema de los disclosures. Pero yo diría... Ya, no, dime. El de Paulsen. Porque ese se nos quedó así como en el tintero. Nosotros lo echamos al agua, el Paulsen. El viernes nosotros lo pedimos. Y, como ustedes saben, somos muy influyentes. Exacto. De hecho, deberíamos llamar el club de las 3 de la tarde influyentes. El club de los... No, porque aquí sale en teoría, entre el Chardonnay Sauer y todo, sale en teoría y al otro día aparecen... Es cadena nacional. Es una cadena nacional. De repente se transforma todo esto y tiene que renunciar un ministro. Porque aquí se habló, aquí lo escuchó primero. Exacto. ¿Y entonces qué hizo Paulsen? Paulsen estaba en Twitch mandando monito. Estaba mandando monito. Estaba mandando de taparando. El tren del hype, el tren. Estaba en esa. Y dijo, tienes toda la razón. Voy a tener que hablar. Voy a tener que hablar porque el azul lo dijo. Y no es bueno que yo siga callando de mi compadre. Exacto. Entonces, ¿qué hizo un tolerancia cero en el último minuto de confianza? Que duró como 5 a todo esto. Que pudiera haber sido un WhatsApp. Perdónenme que haga la analogía, pero ese mensaje de 5 pudiese haber sido un WhatsApp. Muy buena. Y hizo ese, él le dijo disclaimer, pero no es. Pero dijo, es el disclosure. En realidad la aclaración deberíamos decir en español. Sorpresa no había. Sorpresa no había. ¿Qué se sabía? Porque dijo él así como, bueno, yo tengo que decir. Pero mira, su actitud corporal yo sentí que estaba un poco así. Más de lo habitual porque él normalmente es relajado. No, Paul está como así por la vida. Sí, así por la vida. El hombre que se sienta con las bolas así fuerte. Como con el, ¿cómo se llama? El spread, claro, el de la pierna abierta. El del metro. Pero ayer estaba más bien así. Sí, fue. Y como que tenía una canción así bien, no sé. I will survive. Tantita, tarararara. Y se dio unas vueltas. No, sí, fue horrible. Como que recitó un poema entre medio. No decía nada. Era como, el poderoso. El poderoso es poderoso. ¿Por qué tiene tanto poder? Por favor, veámosla. Si alguien nos puede. El videíto. Más que el video, está el texto igual. Si está el texto, mucho mejor. Porque fue, ahí lo podemos analizar semiológicamente. Semiológicamente. Y podemos analizar palabra por palabra. A ver, ¿qué nos habrá querido decir cuando decía que el poderoso sufría? Porque tenía mucho poder. Y que lo importante era que los que sufrían del ejercicio del poder del poderoso, hicieran como bien la pega. Yo no entendí mucho que... Yo estuve escuchando al principio y después como que como despistá que soy, me aburrió. Y eso era un minuto. No, si no se entendía nada. Quiero avisar, mientras buscamos el texto de Paulsen para que ustedes también se desayunen, aunque yo sé que ya lo vieron por ahí, saludar a Rizos Mita. Rizos Mita está moderándonos. Tenemos, mira, un equipo. ¡Qué rico! Dicen que va a llover, dice Rizos Mita. ¡Jamás, jamás! ¡No, nunca, 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 nunca! Vamos a... Eso también es súper importante. ¿Qué es el webmeneo? Quiero avisar... Espera, es que necesito el link. Yo voy a buscar el link. Ya, pero mientras les voy a contar qué es lo que dijo Fernando Paulsen. Abro comillas. Tarde o temprano, el peso del comportamiento irregular tiene su día de revelación. A ver, volvamos a empezar. Tarde o temprano, el peso de... El comportamiento irregular tiene su día de revelación. Ya. O sea, que cuando te manda una... ¿Qué quiso decir? Cuando te manda una cagada... Te cachan. Sale a la luz. Exacto. Igual te cachan, a todos los cachan, ya. Después, abro comillas. Ser poderoso tiene un lado B. Ok. Abro comillas. Cuando conseguir el objetivo te vuelve poderoso, el mayor riesgo es precisamente ese. Que la institucionalidad y sus protagonistas no generen una mínima resistencia material o moral antes de sucumbir al influjo del poderoso. Habló en caramanes. A ver, no entendí. Ser exitoso es estupendo. Serlo dentro de una institucionalidad que revise permanentemente sus procedimientos es ser doblemente exitoso. Pensé que iba a decir doblemente estupendo. Pero como que me está confundiendo. No, pero no entendí. Esa parte yo sentí que era un caramanes gigante. Si entonces... Todo eso fue caramanes. ¿Qué es lo que quiso decir? Si así cagaste, van a pillar. Llegar a cumplir tu objetivo y ser poderoso es estupendo. Y de ahí para adelante, caramanes, caramanes, caramanes. Con frecuencia, el poderoso no sabe bien lo que está haciendo. Porque las cosas y las personas les ofrecen poca resistencia. Ah, ya. Entonces, cuando tú eres poderoso, tú llegás y le decís a alguien mándame el caso de Juan Pérez que quiero revisar unos temitas y el policía va y te lo manda. Y tú no sabes lo que estás haciendo porque tú eres tan poderoso que la gente te... No, la gente te servís. La gente actúa, ¿sabés cómo? No sé si puedo hacer esto, pero hay cachado el jodobago de Nota Edad. Ya. El jodobago era como una cuestión... Cuidado. Como que lo mismo que cuando entrás tú al canal y yo voy al canal y como tú eres la jefa, entonces yo digo... ¡Ay, no rito de tu moro! ¡Qué idiota, mentirosa! Tú llegas, tú llegas, tú llegas así. Señorita Tamara. Y hay gente aplaudiendo. Disculpe, señorita Tamara. ¿Quieres que le diga algo, señorita Tamara? Ya, ¿y ese sería el PBI? Sí, por favor. Ese sería el PBI. Esos son todos. Oye, bueno, nunca te había visto la personificación del... La personificación del... Señorita Tamara. ¡Oye, te salió! No quiere que le debele algún secreto, señorita Tamara. Ya, espérate. Y después dice... ¿No? Y después como que no... Porque él lo hace sin querer. Porque, espérate. El poderoso lo sabe. Mira, tú eres la poderosa. Ya. Tú llegas. Tú no sabes lo que generan los demás. Porque soy demasiado encantadora. Entonces, llegan los súbditos. Y varo woman. Y varo woman. Y varo woman. Y varo hermosilla. Entonces, tú llegas y las mujeres se ponen bataclanas. Se entregan. Por sí solos. Exacto. Porque llegan, ves al poderoso. Y engañan a su institucionalidad. Y el pobre poderoso no sabe lo que hace en los demás. Que no tienen poder de resistirse ante el influjo de la magia. Porque eso es lo que han dicho, que es como convincente. Como que la gente queda... ¿Viste qué es lo que dijo el abogado? Como anonadada. Que él convenció gente porque era como un seductor. Como que lo hipnotizó. Sí. Con su poder. Dijo una palabra. Sí. No, es que lo dijo el abogado. Sí. El manrique. Entonces, un poco lo mismo. Tú entras poderosa y tú dices, señorita, ¿no quiere que le débele todos los secretos de la información que guardo aquí? Y claro. Porque tú no puedes pararlo. Pero nadie es culpable. Ni el poderoso que ejerce como una seducción mágica ante el... ¿Qué haces tú? Y el otro está seducido. Las mujeres se te desnudan enfrente. ¿Tú qué otra opción tienes? No tienes otra opción. Nada más. Que vayas. Exacto. Es algo que pasa. El poder es así. El poder es así. El poder es así. Ya. Abre votos. Y eso es un disclosure. Poder abre votos. El poder abre votos. Votos, billeteras, carpetas de jueces, todo. Y el poderoso no tiene otra opción. ¿Qué va a hacer si él no sabía? No sabe, po. Porque el poderoso no sabe el influjo que ejerce con su poder en frente a los demás que no resisten. Igual es loco que estoy con la polera hablando de poder. Sí, por supuesto. Como... Exacto. Pero no se puede porque la Toyotomi no me deja. La Toyotomi no me deja. Oye, pero entonces no me parece como un discurso a la hueva. Perdón que lo diga. Ahora que lo estamos analizando. Yo creo que de repente lo que quiero decir es que mi compadre es tan poderoso. Que no sabe lo que tiene. Que no podía detener a la gente que... La gente obnubilada le entregaba la información. Como que Leonardo DiCaprio. Es tan mino y tan bacán. Javier, te están llamando. ¿O no? No sabemos lo que pasó. No sé qué pasó. No sabemos lo que pasó. Bueno, estamos viendo el en vivo de... ¡Hola, chiqui! Hoy vayanse al Twitch. ¡Facuta! 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 ¡Cuánta gente! Mucha gente. Es como que Leonardo DiCaprio no tiene ninguna responsabilidad en nada. Entra con sus ojos maravillosos. Con su poder. Su actación, su poder. Y el poderoso no es responsable de lo que ejerce con los... Con los que... Súbditos que no tienen capacidad de resistirse a este poder. No me parece. Entonces, las niñas de 20 años... Se entregan. Se le ha... Te digo, el poder abre potos. El poder abre potos. Es una teoría que yo tengo. Ya te sé. Yo no lo puedo decir allá, pero lo puedo decir acá. El poder abre potos. Pero dijeron, po. Este, que la Matos dijo que había hecho unos reportajes de las amantes de los poderosos. Y eran todos... Y salió Menem. Eso lo vamos a ver en la noche, cuando vean los news. Va a salir en directo... El poderoso suele ser feo. La Azú. Pero por Dios que abre potos. La Azú va a salir ahí en directo, porque a las 12.15 está la Azú. Va a estar el estreno. Exacto. Oye, pero entonces, un poco eso es lo que estaba queriendo. Es que hay que traducir, porque lo dijo en Caramané. Es que sí, porque está complicado. Porque aparte el video, yo como que al minuto dije, ah, qué paja, ya, ya. Ya todos sabemos qué amigos, ya. Uno cuando empieza a hablar en Caramané, uno deja de escuchar, porque uno no se va a dar la paja de traducir. Lo que estamos haciendo por ustedes, que es traducir el texto, para decirlo en fácil, uno no se lo va a dar esa paja. No, o sea, como que hay un trabajo hermenéutico. Oye, y de la lingüística, y de la lingüística, y de la hermenéutica, y sobre todo el lenguaje de la imagen, que es súper complicada. Oye, ya. Menos mal que tenemos los posgrados. Los posgrados. Yo tengo tanto curso online de mierda que no he terminado. Y dice ahí, como que tengo una cosita. Para dos tesis de ser doctora en física. ¡Exacto! Y de construir un autoeléctrico, ¿no? Pero tengo unos así. O sea, cuando tú hablabas del toyotismo, yo me hice un curso de eso. Entonces ahora entiendo lo que es. Ahora eres no. De los toyotismos. Para la gente que, bueno. Pero hay algo más importante que se nos estaba pasando. Que fue que este viernes, el de los huevitos, el día de los huevitos, y pasó el domingo ramos, y ninguna de las dos compró ramos. Por eso tú te sentiste mal. Yo creo que por eso me vino. Como una persona católica. Sí, porque como tuvimos tomándonos los chardones agüeritos, yo tuve el cataclismo a mí. Fue el domingo el tuyo. Yo tuve que resucitar recién hoy día. Al mediodía resucité yo. Necesité tres días de estar bajo la... Es que tuve show el sábado. Tuve show también. Tuvimos este programa con trago, que yo no estoy habituada. No, tampoco fue tanto. Pero es que con poco yo me... Pero estábamos cansadas. No, no, si tú estaba cansada de chiglas. Yo nací cansada. Yo estaba cansada de la red. Yo como que caí en una red de corrupción. Tú caíste en la red... Bueno, explicaba un dibujo y todo. No, y si vi el dibujo hoy día y decía... No, peón esta huella no dice nada. Un dibujo, pero... Ahí pasó, ahí pasó. No, te llevaste mi red de corrupción. Había un dibujo de la red de corrupción. Oye, querimos huevito. Y el toyotismo es de la Toyotomi. Te escriben. Después te escriben por qué mi mamá es muy soa católica opus. ¡La Citanino! Citanino, mandando saludos. Hay gente conectándose en el vivo, pero estamos en el Twitch. Recuerden, vénganse para el Twitch. Siempre es buena que sea. Pobre Boric, jamás entendió las raciones. Las razones que le dio la susodicha para terminar. Todavía debe estar traduciendo en su cabeza. Oye, igual brígido. ¿Cómo habrá sido esa como pateada en caramanés? Igual brígido que te pateen en caramanés. ¿Cómo habrá sido? La verdad es que los jóvenes son como mucho más egocéntricos ahora, ¿no? Yo no sé. Sí, yo creo que sí. Como uno a uno. ¿Pero ellos son jóvenes? Sí. No, es que el niño hino a los 40 es joven. Ah, ya. Sí, pues. Porque nunca ha tenido que trabajar para vivir. No, pues uno trabaja igual, pero los papás te salvan. No sabe lo que es el rigor. Entonces, es joven a los 30. Es como niño. Hay que achar que es como niño. Yo pensaba Chinoy como niño un poco. Es como Chinoy. Viste que Chinoy canta como un combo de niño. Ay, qué cará. Dame un beso. Sí. Porque es como una ardilla. En la cara. En la cara o en la cama. Yo pensé que yo fui vecina de Chinoy. Y era para el hoy. Porque el huevo. Y ensayaba. Valparaíso. Domingo en la mañana, ensayaba. Y era como cállate. Cállate. La gente le gritaba. Imagínate. Valpo, todo curado. Valpo, todo con caña. Tú misma. Y yo misma. Y tú, Clara. Clara. Y era. ¡Cállate, Chinoy! Todos odiaban a Chinoy. Y nada de lo que sea. Cállate, Chinoy. Cállate. Y tú con vos de hombre. De hombre. Oye, espérate. Y no vamos a ir a buscar Ramos. Del Domingo de Ramos. Yo, a ver. Extraño mucho el cuasimodo, fíjate. Extraño el cuasimodo. Espérate. ¿Cuándo se quema el Judas? En el cuasimodo, pues. Ustedes. Ustedes, los católicos. Lobo, ustedes queman en Santiago. Porque en Valparaíso es una hueá enfermicia. Enferma. Me encanta, me encanta, me encanta. En Valparaíso tú agarrás a un personaje que ahora, después del estallido, tú le ponés cara de político. Entonces, todo más violento y bacán. Bueno, Valpo. ¿Por qué no hay un estallido ahora? Porque estamos cansados. Vamos a esa pregunta, la vamos a dejar anotada ahí y sigamos. Vamos a dejar ahí, la vamos a dejar ahí. Entonces, agarraban, yo era chica y tú hacías ahí un muñeco, todavía se sigue haciendo, un muñeco del Judas. Y tú con los otros cabros chicos del cerro, bebías plata. Y el Judas tú le metías y cosas y le metías la plata adentro. Yo nunca, obviamente, fui de la gente que hacía el Judas. Había otra gente mucho más bacana. Pero el Judas era un muñeco. Que era un muñeco y le metían monedas. Y después colgaban ese muñeco y lo quemaban. Y yo era chica y saltaban las monedas y saltaban como... ¿Pero eran monedas de mentiras? No, de verdad. Monedas de 100, monedas de 50. De esas grandes que había. De esas grandes y las de 50 como así hexagonales. Sí, 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 me encanta. Y le ponían como virutilla y salía... Y ya explotaba y tú tenías que ir abajo del jugo a buscar las monedas calientes. Yo creo que es lo que pasaría si nosotros hubiéramos quemado a Tatán. Ah, es claro. Podríamos ser un mono con los vasos cortos. Bueno, para el estallido le ponían caras de político. Por supuesto. Le ponían caras de político. Brazo corto y cara de Sebastián. Yo este año no sé si le van a poner así cara de hermosilla o alguna cosa así. Pero encontraba... Porque eso no se celebra así en todos lados, ¿o no? O se conmemora. No sé qué hacen con Judas. A Judas se le... Se espían todas tus culpas. Como lo que fue Naya Fácil, por ejemplo. Ya. Es como... Espía toda tu rabia. Ahí el pueblo pesca al Judas, que simboliza al traidor. La traición. Además, al ambicioso, al mentiroso, al mejor amigo. La concertación. Y Judas viene de Judea y viene de judío. Todos esos atributos son profundamente antisemitas. Porque se le dice Judas justamente pensando que, por unas monedas, como ese prejuicio que todo judío es una persona ambiciosa, que va a robar, o sea, un Sebastián cualquiera. Todo eso simboliza, ese mono. Todo lo malo de la sociedad. Imagínate. O sea, una festejación... No, celebración, ¿cómo se dice? Una celebración completamente nazi, diría yo. Sí. Muy nazi, ¿por qué? Pero si eran judíos los que lo mataron o no. Bueno, él era judío, además. Sí, eran judíos. Bueno, no había otra cosa. Jesús era judío. ¿Cómo que no había otra...? Jesús era judío y quienes lo mataron también eran judíos. Judíos, y sobre todo, pero por algo se llama Judas. Se le llama Judas porque quiere representar a esa cultura ambiciosa y traidora. Esa es una creencia muy antisemita. Yo creo que Valpo, porque Valpo estaba pasado como a Nancy. Sí. Pasadísimo. Yo también pienso. Bueno, estaba la casa del señor Serrano, que tenía sus fásticas ahí en Avenida Alemania. Y no sé si... ¿Don Serrano era un señor? Serrano, el señor Serrano, el escritor antisemita. ¿Y su casa tenía eso ahí adentro? Sí, pues. Tiene toda una teoría de cómo el semitismo, como le llama a él, estaba apropiándose de Chile en el sur. Pero es heavy, Valparaíso es heavy. Me imagino que por ser puerto, no sé, de haber tenido alguna influencia más como... Y por no, por los marinos. También. Por la armada. Yo creo que la armada tiene una profunda enseñanza militar y todas esas creencias... Ay, como que oscura la... ¿Dónde nos metimos? ¿Por qué nos metimos en este mundo? No me quiero ir aquí. Pero si al final a Jesús lo crucificaron, postamara. Fuea terrible. Es algo terrible. ¿Y qué celebramos el viernes? ¿Por qué nos damos huevitos de chocolate, huevonero? Porque los conejos paren huevos. ¿Cómo llegamos al huevito? ¿Cómo llegamos al conejo? Tiene una explicación, ¿sabes? ¡Oh! Te la doy. Ya. Te da paja. No, paja. Igual, no, sí, pero en corta. Bueno, ellos dicen que después de matarlo y torturarlo, porque eso es lo que se hizo con Jesús, porque la crucifixión no era para matar, dejaban colgando a la gente ahí. Se desangrara. Muchos días. Y a veces, por ejemplo, condenaba tres días. Tres días de crucifixión. De cabeza lo pusieron. Y cuando no morían, a veces los soltaban y que se fueran a su casa. Y se iba todo crucificado al huevo para su casa. Porque era una tortura nomás. ¿Cachai? No era pena de muerte. Porque pena de muerte era de empalamiento y otros así parecidos. Una cosa, pero muy civilizada. Y esto te enseñaban en el colegio de los monjas. No, por supuesto que no. No todo era amor. Dios es amor. Las monjas te inventan la hueá de los huevos de chocolate. Dios es amor y los huevos de chocolate y después tú estudias como socióloga. Y la idea es que finalmente, claro, como así investigando sobre mi cultura, he tenido que saber la verdad verdadera de esta masacre. La cosa es que lo que ellos inventaron, después de que mataron a este joven, era que había resucitado. Y eso es todo lo que da pie a la religión católica. Si no hay resucitación, aquí no hay nada mágico. Lo único que nos hace creer que este loco era Dios realmente es que resucitó. ¿Quién lo vio? Nadie. Nadie. ¿Quién lo vio? Nadie. ¿Y cómo saben? Porque se le aparece después a María, pero la María estaba llorando. Es tu mamá. Era la mamá. ¿Qué le había creído? Era la mamá como la mamá no lo iba a querer ver. Obviamente la mamá vio un árbol y dijo, es mi hijo. Una mamá estaba en dolor. Estaba en clona. Lo encontró la amante, María Magdalena, la esposa. ¿Cómo que no les tengo...? Obviamente ellos lo querían ver y no lo encontraban y inventaron esto de que resucitó. Pero nadie. ¿Quién lo vio? Nadie. Pero el espíritu de Cristo sigue vivo. El punto es que desde el feudalismo, perdón, desde antes, desde toda la historia anterior, durante el Imperio Romano, se celebra la llegada de la primavera. Se celebra que renace todo de las tinieblas. Resucita la vida después del periodo de muerte como el huetripantru de nosotros en invierno. Ese es la conexión. Y eso para ellos es la Semana Santa, donde florece toda la vida. ¿Cachai? Y el huevo es como la vida. Y el huevo simboliza la vida. No simboliza los huevos de nadie. De nadie, no. Sino que la vida. Entonces por eso se celebra con huevos que son... Porque el conejo representa la fecundidad. La fecundidad. La fecundidad como loco. Como enfermo. Como conejo. Sí, po. Como chinoy en la noche antes de la mañana. De la clara. Claro. La noche antes. Ahí. Conejo. Vé tal procreándose. Entonces lo que se celebra es una fiesta pagana. Histórica. Que nosotros también la tenemos acá para el tema del huetripantru. Cuando se termina el invierno. Es la noche más larga. Y ahí empiezan a ser las noches más cortas y la luz le empieza a ganar a la sombra. Y se celebra el huetripantru. Imagínate, la cultura mapuche tiene las mismas creencias con otros nombres, con otros simbolismos. Pero empieza la primavera y va a renacer la luz de nuevo. Y lo mismo se celebran allá. Y los católicos nos mezclaron todo. En una... Un conejo que pone huevos como si fuera una gallina. Todo enfermo. Pero de chocolate. Claro. Porque así son los católicos. Y quiero decir que estos hueones creyó que resucitó. Ya ponte un conejo que pone huevos. Y que sean de chocolate. Y que son de chocolate. Y mienten los de colores. A la hueá. Y la gente se regalaba huevos. La gente se regalaba huevos porque era lo que tenía. Y se regalaba huevitos nomás. Y los pintaban. Huevitos comunes y corrientes. Después, con los años, empezaron a pintarlos. Pero al principio la gente iba y regalaba huevos a los vecinos. Como símbolos de que se regalaba algo que va... Que es comida. Que es vida. Que simboliza muchas cosas bonitas. ¿Cachai? Eso existía mucho antes de la historia de Jesús. Que hermano ahí sabe. Si Jesús... El que quiere creer, creer. Claro. Si uno respeta al que quiere creer. ¿El Jesús de ojos azules o el Jesús real? A mí me gusta Jesús de Nazaret. A mí me gusta Jesús de Nazaret. Es que no sé quién dijo que no pestañaba. No pestañea, po. Lo vi. Parece que fue la Pamela Gil. ¿Quién lo dijo que no pestañaba? Alguien dijo que no pestañaba. Pamela Gil. Pero Jesús... Me encanta Jesús de Nazaret. Yo me veo las 6 horas de Jesús de Nazaret. Te las veí. Y el tema del monte me encanta. Cuando va en el monte... Y le digo, este huevón es pariente del Che Guevara. Mis tías tenían el vinilo del Jesucristo Superestrella. Me encanta. Bueno, Juan Negro. Cuando yo canto en Tarahoké, yo te canto yo este maní. O sea, mínimo... Y a ver, ¿cómo era? Quiero saber, quiero saber. Señor, quiero saber. No, yo muevo las pompas, todo. Esa era como del español. Es que hay la versión en español de Camilo VI. Yo me canto yo la de español, obviamente. Yo me canto yo la de Camilo VI, obviamente. Obvio. Qué buena. Yo la encuentro buenísima. Pero, a ver, ¿sabes que si tú me decís, tú me decís, la van a dar ahora, yo voy? Espérate. Y la verdad es que así como que mira y pasa un avión. ¿Por qué? Todo muy, muy moderno. Moderno. Anti-Vietnam, todo. Todo. Los hippies. Todo. Todo era hippie ahí, po. Sí, po. Sí. Una moda muy rockera de años 70. Me gusta. No, pero ahí, por ejemplo, era negro. Sí. Judas era negro. Sí. Pero... Ruso. Cualquiera lo puedo. Pero siempre piensa que Judas, como arquetipo, representa al pueblo judío. Y como los católicos odian con toda su alma a los judíos. Porque son unos nazis. Lo más profundo de su corazón. El catolicismo fue cómplice de Hitler. Y toda la vida, nunca me voy a callar con eso. Yo creo que tú estás así porque nos fuimos a buscar ramitos de los ramos. Y cómo llegamos a los ramos. Porque nos estamos llenos así. Tú querías hablar de ramos y yo, no, a los judíos, a los judíos. Yo quería llegar. Es que yo le preguntaba a los sub cómo nos fuimos a comprar. Y era como mi parte favorita. En el cerro donde yo me crié, afuera del negocio que era de mi tata, hacían estas cosas. Entonces ellos sabían trenzar y podían hacer canastitos y todo. Y los canastitos te los vendían porque estaba al frente de... El domingo de ramos es una semana antes de la matanza. Unas canastitos, unas como que eran trenzas, de todo tipo. No, si de todos estos católicos por venderte huevas... Hueonas, y me acuerdo que eran 500 pesos. Son una cueva de ladrones. Una hueva que se secaba, una hueva que duraba una semana en la puerta. Me encanta a mí esa tradición. Porque es muy bonito porque tú sabes que todo lo que nosotros estamos viviendo ahora, para esa cultura pagana, que yo te digo que era precatólica, que esta festividad ya existía, donde estos hueones de los católicos mezclaron todo. Mezclaron todas las creencias en una sola fiesta. Es como Disney, como que llegó y se robó todas las historias. Y las juntó todas. Y las juntó mal. Y Dios es rubio también. Y son todos rubios y unos ratones. Y unos conejos poniendo huevos. Chao, eso es Disney. Pero Disney mezcla todo. Los católicos. Pero estamos en tiempos de cuaresma. ¿Y a qué significa? Que es un tiempo donde... Piensa que si fuéramos... Porque estamos en el hemisferio contrario. Entonces, si estuviéramos en el wet trip and true, estaríamos viviendo todo lo que es el invierno más oscuro. Cuando estáis como en julio para la cagada. Cuando yo me descubrí que tenía el tumor, así era la época oscura. Entonces, tú vivís 40 días de ayuno. O de austeridad. De austeridad. Pero de hambre. Cuando tú empiezas a limpiarte. Ya tenés muerto todo seco por dentro. Como está ese celular de hermosilla en ese minuto. Sí, claro. Seco por dentro. Y tú haces este ayuno para prepararte para el día de la resurrección. Y ahí comis, comis. Y ahí recién se empiezan a repartir los huevitos. Ah. Cuando decimos ya, basta. Ahora ya todo va a estar bien. Ahora podemos comer. Ahora va a empezar a salir el sol. Ya, pero espérate. La guadelo... Porque yo quiero saber dónde cresta. Puedo ir a buscar un remito. Porque en algún lado lo tienen que ir a botar. Se han perdido, Tamara. Y ya no los venden. No, es que las tradiciones se han perdido, Tamara. Pero huevón es uno que sea de plástico. Uno de goma eva. Uno que te dure todo el año. Que te dure todo el año. Uno que te sea como el arbolito de Navidad. Exacto. Que tú lo guardes y al otro año lo sacas de vuelta. Están en el metro, en estación central. Y tú decís, ah, lo ramos, lo ramos. ¿Y por qué yo no le puedo poner un rayo LCD? Igual. Y que tenga luz. LCD. ¿De dónde saqué? Te fui tembó. Una luz, una luz, LCD. No, un rayo de estos... Láser. Un láser. Un láser. A eso me refiero. Que yo le digo LCD porque soy muy señora. No, pero yo entendí el tiro. Yo entendí. Una señora no se entiende. Es como hashtag. Hashttp. Hashttp. Oye, le damos. Dice, mi mamá compró varios tamas. La Citanino es la única que está... Preparada. Por favor, Citanino, si nos puede mandar uno, sería la raja para poder santificar este lugar. Dananana. Como los glow sticks de los K-poppers. Uy, esa hueá. Todo eso fue como demasiado joven para mí. Toda esa frase. Mira, mira. Como los glow sticks de los K-poppers. Popper, te cacho. ¿Cómo que de esa frase solamente te cacho el popper? Yo te entendí como los... La dana joven. ¿Qué significa? Los K-poppers tienen unos... Unos palos. Unos palos que brillan. Y tratando de hablarle a la señora. Unos palos que brillan. Hashtag de bebé. Voy a este fin de buscarlo. La Citanino te va a traer una de esas cosas. Amo. Y amo el cuasimodo. O sea, es que... Del cuasimodo. No sabía. Pero viste, cuando queman al final... Sí. Al... Judas. Todo eso es la fiesta de cuasimodo. Salen en caballo. Con los caballos adornados. No te acordás. Es que en Valpo no hay. Y salen así como haciendo una fiesta pagana. Viste que es como muy... Sus vestimentas como brillantes. Pero es que yo no me acuerdo. A lo mejor éramos muy pobres. Hay en los cerros que no hay caballo y cosas. Entonces como que se queman al loco y se acabó. Como que ya no hay nada. Lo queman y sin nada de fiesta. No, porque tenéis monedas. Y cacha que yo... Mis tatas tenían un negocio. Entonces iban a comprar con las monedas que más del Judas. Y era lo máximo. Y decía, oh, estas monedas del Judas. A mí obviamente no me dejaban ir a buscar monedas abajo, po. No, porque era peligroso, po. Era súper peligroso. Voy a buscar una cuestión que necesito mostrar y... Oye, dicen. En piña queda la caca. Una moneda para el Judas. Saludos desde Playa Ancha. Mira, de nuestra hermosa universidad de Playa Ancha. Cuasimodo era de las poblas de la zona norte de Santiago. Un clásico de domingo. Por supuesto, yo que soy... Yo nací en Conchalí. ¿Cuál es el mejor Jesús? ¿Hay otro? ¿El mejor Jesús de qué? ¿Una encuesta finalizada? ¿Qué encuesta? ¿Me pueden decidir por quién votaron? Acá en el Templo de Maipú todavía realizan el Cuasimodo. Ya, porque son ustedes, son la metrópolis. Ustedes pueden hacer ese tipo de cosas. Ay, qué lata no poder... Ya te pusiste a ver el celular, Tamara. Tenés que rellenar cuando yo busco algo. Ya, yo voy a empezar a... No, pero si no iba a hablar cualquier cosa. Ay, no puedo encontrar. Pauloli, ¿me puedes mandar la información que yo necesito decir? Yo quería... No puedo abrir mis cosas. Yo quería leer las cosas de YouTube del estreno. Bueno... Una información. ¿Cuál? No, no la voy a poder ver si no... Ah, ya, pero no importa. Yo te busco acá. Mira, en el YouTube, donde salimos en vivo... Este lo estáis estrenando los días sábado. O sea, lo estrenaste al día siguiente de lo que es el Twitch. Entonces aquí te escribieron muchas cosas. Por ejemplo, que te estaban viendo desde India. Me estáis leciando. Sí, te veían desde India. Después nos escribieron y nos pusieron... Obvio que el mes de María en el colegio de monjas uno iba con flores amarillas. Otras más imaginativas decían con flores amarillas. Demuestra que seguirán intentando las felicitaciones. Lo pasé súper bien. Pucha, toda la gente que escribe en YouTube. Me encanta y gracias por escribirnos. Me alegraron este domingo. Dice Iceland de Norva. Tengo un show evangélico pentecostal justo al frente de mi casa. Después dice que le celebramos y le ayudamos. Show evangélico pentecostal junto al frente de mi casa. Son casi tres horas de insufrible vociferación del pastor que a todo volumen proclama haciendo honor a su iglesia. Sionista. Ah, es como de los tuyos. El fin se acerca. Se acabó el mundo. Gracias tú. Y saludo a la Paoli. Le dicen. Se llama Pauloli. Por este programa. Le escucho con fonos inalámbricos y música antisionista a todo volumen también. Voy a probar la receta de la Tamara. Salud a los libres pensadores y larga vida a las flores de loto. Ya se fue a volar. Y hay una señora muy abuela que dice muchas gracias por traer a una persona con mucha esperanza en Boric. ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué? Pero es la persona con esperanza en Boric. Pero yo no me había dado cuenta hasta que leí este mensaje. No, acá no creemos nada. Porque yo estaba... Lo que pasa es que yo estaba cerrada. Yo no me veía a mí misma de afuera. Que soy un arbolito como todavía. ¿Todavía? Todavía tengo unas hojas por acá. Sí. Como que tengo una hoja. Pero es bueno asumirse. Mira, el primer paso es asumirse. Eso es lo más importante. Las danzas. Ah, ya. ¿Qué más? Gran programa. Su, te amo desde siempre. Y acá también no escribían. No escribieron anoche. Paulson acaba de hacer el disclaimer. O como se escriba. La estaban viendo. Eso es lo que pasa. En Tolerancia Cero. Porque hay mucha influencia en este programa. Hay mucha, mucha, mucha influencia. ¡Ey, la Pauloli! Ay, perdón. Aparecí. Ay, no. Tiene un corte nuevo de pelo la Pauloli. Se lo hizo la SU. Sí. Se ve maravilloso. Si es algo que tienen los pitucos es que no gastan. Por eso tienen. Ella prefiere tener rapado. ¿Hay cachado cuando dicen así? Por eso tienen. Por eso tienen. Porque cuidan. ¿Sabés qué hace buena que tiene una relación tóxica con el dinero? La gasta. No, no es una relación tóxica. No hay. Somos pobres. Y cuando tenemos lo disfrutamos. Porque sabemos que nunca va a volver a pasar. No sabemos qué va a pasar mañana. Exacto. Sí, la plata. Es obvio. Pero sí, así es. Entonces me vendieron esa pomada de la relación tóxica con el dinero. No es tóxico. Yo creo que también puede ser tóxico ser tan cagado que no gastan nada. Sí. Nunca. Sí. Prefieres que te den todo gratis. Pero estoy cachado que siempre les dan todo gratis. Sí. Como en esos eventos de marca. Porque son como Jesús de Nazaret. Tienen los ojos azules. Tienen los ojos azules. Y una es Judas. Y una es la negra traidora que pesca las monedas, las monedas. Pero les quiero contar que hay clases de danza social urbana. Hip hop de lunes y miércoles. Y house de lunes a jueves. Y que la información está en arroba buenmeneo guión bajo neo. Buenmeneo guión bajo neo. Es que no puedo abrir mi Instagram ahora acá. Lo pasado yo a veces se me ha cerrado y no sé cuál es el número de nada. No tengo que saberme la clave. O sea, el diálogo. No sé. Yo ya si pierdo uno y el otro ya cagué. Sí, pues. Yo no tengo la clave para abrir la web. De hecho, de Twitch. Yo tenía una y como que ahí está. Pero no sé cómo entrar a ese Twitch. Así que me tuve que hacer otro. Como que a lo mejor es un Twitch fantasma. Es un Twitch fantasma. Y tengo un Instagram fantasma. Con mi foto. Pero no sé cómo entré. Nunca más supe. Porque estaba como asociado a mí. Correo de la U. Que no existe, obviamente. Pues sí fue hace como dos años. Ah, no. Cuando egresé hace mil años. Fue once años. Yo no me sé. Yo perdí muchas cosas que tenía en los correos antiguos. Y las perdí porque no me sabía después mis claves. Pero muchas cosas importantes. La información. Pero como que aprendí en este mundo a desprenderme, fíjate. Sí. A que ya no me importa tener cosas. A desprenderse de la obra. Ah, dijo la cosa. No, yo olvido nomás. De las cosas, ¿no? Como que un día boté todo mi CD. Y los cassettes. Yo igual que tengo. Colecciones llenas de cajas de cassettes. Que eran, en un momento, fueron lo más preciado que tuve. Y luego, un día los boté a la basura. Yo tengo los CD y todavía no los puedo. Pero no tengo dónde escucharlos. Porque obviamente la radio está mal al agua de CD. Y no sé para qué los tengo. Pero están ahí. Guardando polvo. ¿Algún día van a ser caros? ¿Algún día serán caros? Más que caros, que es como el cariño. ¿Algún día serán una reliquia? Pero los libros igual son un objeto para mí. Es lo único que yo mantuve hasta cierto punto. Porque una vez tuve que vender todos mis libros cuando tenía plata. Oh, yo tengo ahí varios así... Yo cuando me desprendí de los libros creo que fue como listo. Yo una vez boté todos mis discos, que fueron lo que más amaba en la vida. Boté todos mis cassettes. Y cuando vendí mis libros fue como... Ok, ya no queda nada material en la vida. No hay nada material a lo que aferrarse. Y me desprendí de todo y ya sé que voy a perder todo muchas veces. Era lo mismo. Ya me da lo mismo. Antes me importaban esas cosas, pero hoy creo que ya soy una persona que no... Que ya sabe que todo es efímero. Ya, pero anda a tocarle tu chur. Tu micrófono. Nuevo. Pero mira. Suena la... Oye, debo decir que la su siempre me pasa este micrófono que se escucha increíble. Bueno, pero a mí me gusta ese. Me gusta que es bonito. La Toyotomi. Pero a este se escucha como que... Voz radial. Da lo mismo lo que hagas. Yo no hablo así. Yo hablo de otra forma. Pero suena increíble igual. Ah, ya tú dices, pero hablemos como radio. Yo nunca hablo... No, si he hecho radio. Siendo las 19 con 44 minutos en Santiago y hay 25 grados en la capital. Yo creo que es calor, es calor. Pero... No, ¿por qué hablo así? Porque soy Vir. Pero habla como acá. Soy Vir. Hace mucho tiempo. 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 Soy Vir, como acá. Yo en algún momento te dije... Yo siento que... Vio, vio, la radio. Vio, vio, la radio. Pero tú eras locutora ahí. Yo en Concepción trabajaba para el canal y para la radio. Más para el canal. Canal 9, vio, vio, televisión. Trabajaba para el canal. Y así hay de todo. Así hay para la radio, así hay para la web, así hay para la tele, así hay para todo. Pero debo decir que aprendí la mayoría de mi... Pero eres capaz de decir identitaria.cl. Identitaria.cl. Centro de salud mental. No, no. Ya me pongo nerviosa. CL abogada. No, porque tú aparte lo decís de memoria. Y además... La gente no cancha acá tu profesionalismo. No saben, no saben lo que tienen. Que no hay nada. No, la gente no sabe lo que tienen. ¿Cerramos ese que se va a pagar? Clases de danza social urbana. Hip hop lunes, miércoles y house de lunes a jueves. Clases de danza social urbana. Hip hop lunes y miércoles y house de lunes a jueves. Más info en el Instagram. No alcanzo a ver. Por eso. Y la gente, menos. Hashtag. H-T-T-P. Wenme. Es como Wenme. Como W-E-N-M-E guión bajo neo. Sí, por eso yo quería mostrarlo. Porque obviamente nadie va a poder anotar esta hueá. Nadie va a... Por eso yo debería estar con mi... Ah, ya, mira. Pero tú bailarías ahí. A ver. Hablemos de danza. Si yo aprendiera... Tú bailarías... No, pues si yo aprendiera así, pero hip hop. ¿Quieres bailar hip hop? Yo quiero aprender hip hop. Porque... Porque tú sabes que Mario Carreño es el mejor bailarín. ¿Quién es Mario Carreño? De house y de hip hop urbano. Mario Carreño es el dueño de esta escuela de danza. ¿En serio? De danza que estamos hablando. Mario Carreño es el mejor bailarín de Chile. Mírate, estoy... Tú que te reís de mi GC falso. Me encanta tu GC de pizarra. Ahí está. No, si pudiéramos haberlo hecho bien, pero ¿por qué no haberlo hecho así? Que es mucho mejor. Inolvidable. Porque es mucho más artesanal. Por su... Así somos nosotros. Porque así somos nosotros. Nuestro nuevo auspiciador. 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 Y te bailo. Y te bailo mientras. Y te bailo mientras. Claro que... Mario Carreño baila un poco mejor que lo que estamos mostrando acá. Tú no sabes mis movimientos. La cosa es que mis movimientos no son comprendidos. Nuevo auspiciador. Necesitamos clases. Necesitamos canje. ¿Se ve? Ya va acá. Necesitamos el canje. Mira, esto solamente va a pedir un canje de buen meneo. Para poder mover el merequetengue. El merequetengue. Oye, y Hermosilla bailará. ¿Qué otra cosa habrá como... ¿No lo viste bailando arriba de un barco? Gracias. Con el chispa. Sí, con el chispa. Con el chispa. ¿Qué personaje más? Lo extraño es el chispa. Era como nefasto, ¿no? El chispa... Ni siquiera me acuerdo de él. Es como cuchillo de Zaguirre. Eso. Pero cuando ya sea viejo. Pero tenía como un gorro así... Es que hay cuicos que tienen cara de abuelo. Es que nació... Por no decir de vieja. No quise decir de vieja, pero quise ser sexista. De Benjamin Bottom. Como Benjamin Bottom. Como que naciera un abuelito. Gente mala. La maldad te arruga. La maldad... Por eso tú tienes tan buen cutis. Porque eres muy buena moza. Uy, tú te sabes sacar partidos. Yo me sé sacar partidos. ¿Siempre tenemos que tirar flores entre nosotras? Sí. Nosotros siempre nos hacemos esos chiquillos. Porque hay gente que nos dice cosas feas. Porque la gente... Que somos rosadas. Sí, eso no se hace. Con el miedo que le tenemos a nuestra papá. No, sí, a la tele, no. Pero... Oye, si eso hablábamos, que la papá... Bueno, ahora la Dana nos ayudó con el... Con el plano. Que entonces le dijimos... Plano picado. Plano picado. Mi papá quiere hablar. Claro. Entonces tu papá... Tu papá es maligna. Mi papá quiere decir algo. Es como Pablo Herrera, dijimos. Mi papá quiere decir, piteónselos a todos. Yo voy a solucionar el problema país que tenemos. Oye, y espérate, ¿y la comunidad se creyó o algo así? Tú me contaste. Hoy salió la noticia que se creyó la comunidad haitiana en Chile contra Pablo Herrera. Yo estaba pensando en la cuestión, ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo con la comunidad haitiana. Me voy a poner en una cuestión seria. Ya. Tú sabes que la teoría de que lo que está pasando es la anomia. Anomia. De que las estructuras no estructuran. Sí. De que los jefes de las estructuras de policía son delincuentes. Entonces estamos en la anomia. Yo sentía, ¿sabes qué? Que no es así. Que esto no es la anomia porque el cometer este tipo de delitos es justamente la norma. Ah. En un país como este. Bueno, ¿desde cuándo deberíamos decir? Por eso es la norma, todo el mundo lo hace así. Por eso dicen los abogados, dicen, sí, yo llamé a Hermosilla porque así se hace. Porque esa es la norma. La norma es saltarse toda la... O sea que no es saltarse, ni siquiera es saltarse. Pues si hoy día conversamos, o sea, respecto a los jueces o magistrados o ministros que habría favorecido a Hermosilla o a Hermosilla habría enviado mensajes a su favor para que tuvieran un cargo. Hoy día así se eligen. O sea, hoy día no es el poder judicial que vote, por ejemplo, o no sé cuál otra fórmula. Igual había, hay una ley que quiere cambiar la forma en la que se elige a los fiscales nacionales, ¿cachai? A los ministros de la Corte Suprema, entre otras como autoridades judiciales y que no sea una quina que se elige y después el presidente o el poder político. O sea, cuando fue Abbott elegido, ¿te acuerdas que él se junta a almorzar? Con Hernán Larraín, que era presidente de la UDI y eran todos los UDI los que estaban en el caso Penta, incluido el señor Moreira. Y después se llega a un acuerdo. Entonces, finalmente uno no tiene un acuerdo judicial respecto a Moreira y el caso Penta. ¿Se siente? Como si se van a un juicio abreviado, si es que no me equivoco. El punto es que como tienen que hacer ese beso a mano y uno no sabe qué fue a conversar a su casa porque fueron a conversar a su casa, po. Y uno después dice, oye, ¿será tan justo la sentencia o será tan justo el procedimiento porque finalmente fueron los políticos los que lo pusieron en ese cargo? Políticos que estaban siendo investigados por ese mismo fiscal nacional o iban a ser investigados. Entonces uno dice, irán a votar por esa persona. Si esa persona les da la mano y les dice, mira, si yo no te voy a investigar, ¿es una posibilidad? El punto es que esa es la forma en la que hoy día en Chile se eligen a estas autoridades, digamos. Esa es la norma. Es la norma. Esa es la norma. Ni siquiera se saltaron. Así se hacen las cosas. No están en la anomia porque la norma es esta. Anomia es otra hueá, ¿cachai? Anomia es, por ejemplo, lo que pasa en Haití, donde se van todos los presos de la cárcel y se toma un narco, se toma el poder y el presidente ahora. Y al presidente lo matan y se comen a la gente en la calle. Eso es la anomia. La policía no funciona, las cárceles se abrieron, anomia. Pero lo que ocurre acá es que la norma es poco ética. La norma favorece solamente a unos pocos de una forma grotesca y eso aparece de repente. Pero yo creo que lo que asistimos ahora es que nos damos cuenta de cómo se hacen las cosas. Cuando el mismo Macari decía el otro día, ¿de qué se sorprenden? Sí. Y muchos dicen, ¿de qué se sorprende? No es que me sorprenda, pero es diferente verlo de esa forma. Es que hoy día yo creo que hay igual una conciencia de que está mal. O sea, como que hemos crecido igual... En el mundo de la oligarquía, donde para ellos esto es natural, que ellos arreglen entre ellos todas las cosas, ¿cuál es el problema? Ahora aparece como una falta a la probidad y una cuestión que no corresponde a una democracia plena. Porque igual yo siento... Claro, porque yo siento que hoy día nuestra sociedad democrática, nuestra ciudadanía, igual es media... O sea, está en la adolescencia. Para mí fue como la adolescencia fue... Que finalmente estuvimos, ¿cuántos años sin democracia? ¿17 años? Que genera... Estamos. Estamos todavía. No sé, bueno, a esto le llamamos democracia, pero una democracia... Como en pañales, ¿cachai? Como creciendo. Como decía el otro día la... Como Pube. De Economist, puso que nosotros éramos una economía de baja intensidad, como de la peor democracia que había. En el ranking. Pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque, bueno, porque están estos grupos económicos, hay colusiones... Imagínate que conocimos palabras como el abogado de la plaza, que nunca yo había sabido qué significaba ser un abogado de la plaza. Yo creo que estamos aprendiendo. Nunca pensé qué significaba esto de la plaza. El tren de Aragua, que ahora es el tren de... De Vitacura. De Vitacura. De Vitacura. Y yo digo, ¿por qué le llamamos tren? ¿Hay un tren? Debe haber. ¿Y quién maneja el tren de Aragua? ¿Y por dónde pasa? ¿El tren de Vitacura por dónde? ¿El tren de Vitacura por dónde pasa? Que yo nunca asumo tanto. ¿Va a saludar cuando...? Claro, van a decir, tú, tú. Era como hermosilla manejando. Y el chofer era Piñera. Ahora que cayó Piñera, se sabe todo. El tren. ¿Será como el de Fantasilandia? Como ese tren. Es que cuando la palabra tren, yo digo, pero hay un tren. Y el abogado de la plaza. Un gran abogado de la plaza. ¿Había una plaza de abogados? ¿Hay una plaza de abogados? ¿Puedo ya sacar uno? Sí, pues sí. Y ahora conocemos la mejor palabra. La palabra de la semana. La palabra que vamos a usar por el resto del año. La palabra que tal vez te identifica a ti o a ti. ¿Cuál? Lamemanos. ¿Cómo es? Besamanos. Lamemanos. Puede algo así. Besamanos. El besamanos. Por no decir besa... El punto es que el besamanos... Besaculos le diré. Pero el besamanos. A mí lo que me da rabia... Penta fue hace ¿cuántos años? ¿Seis? Una millón. ¿Siete? No sé, pero... Ya. Seis años en años perros. Y ya con Penta, el besamanos era un tema. Entonces, siempre pone este tema. Uno dice, ay, no, es que vamos a reformar. Y hacen una reforma. Y pone, o sea, perdón. Presentan un proyecto de gobierno. Y el gobierno dice, está muy mal. Blah, blah, blah. Y pasa y pasa. Y sigue lo mismo. ¿Cachai? Finalmente, no va a cambiar. O sea, es un poco pesimista. Pero el punto es que este tipo de episodios donde, por ejemplo, específicamente respecto a cómo se eligen los cargos judiciales en Chile, ¿cuántas veces lo hemos conversado? Lo conversamos con Penta, con SQM. No va a cambiar. Y en este momento también dicen, ay, sí, el besamanos. Pero también hay tanta otra noticia que, por ejemplo, al segundo chubasco... Yo creo que el boriche es un besamano. ¿Por qué? ¿Cómo llegó ahí? Por el anticomunismo. Cuando estaba en esa reunión que estaba haciendo el acuerdo. Por el anticomunismo. Estaba con el Cruz Coque. Estaba toda la derecha. Y el Boris, solo. El Boris, solo. El besamanos. El besamano. No, pero el Boris ahí ni siquiera quería ser presidente. Ah, ¿de veras que no? Yo creo que no quería. Yo de verdad creo que fue... Dígame tu teoría donde él no quería ser presidente. Yo creo que él no quería ser presidente. Ya, ¿y qué estaba haciendo ahí, en esa reunión, salvando Chile? Es que fue muy previo, po. Eso fue previo a las elecciones, po. Sí, pues. Fue cuando estábamos en el estallido del 25 de noviembre. Yo creo que ni siquiera pensaron que el Frente Amplio iba a poder subir como otro... O sea, eso es como mi... Porque en realidad Boris ni siquiera tenía la firma. Si lo que ganó acá fue el anticomunismo. Daba lo mismo a quien pusiera ahí. Para mí no cabe ninguna duda. Podía ser jabón y una piedra. Que esa noche se negoció algo. Y ese que negoció fue solo. Como un besamanos. Ahora, en ese... Y hoy día esa persona es presidente. Sí. Y va a seguir siendo presidente por los próximos 50 años. Ah, por los 50 años. ¿Tú crees que va a volver? Por supuesto. Esta es la primera vez. Por eso que no hace nada. Tú dices. Porque él quiere irse sin haber hecho nada. Es como una bachelet. Exacto. Pero bachelet es igual. Yo siento que ya era bacano, ¿no? O tengo como una... Como que los medios de comunicación me lavaron. Puede ser, pero lo importante es que entiendas que ellos están conformes con no hacer nada. Están conformes con tener el 30% de aprobación, no subir ni bajar y quedarse con sus fans. Que no... Van a irse seguramente sin hacer ninguna reforma importante. Como la tributaria o la de la AGP o nada. No tenéis congreso ni nada. Probablemente no van a hacer nada al final. Porque no tenéis congreso. Sí. En general nadie tiene congreso. Ni Piñera tenía congreso. Bachelet tenía. Bueno. Vamos a ver. Porque igual la mayoría de la gente que tenía bachelet estaba en su contra. Entonces, hasta donde tenía... Está hecho el sistema para que nunca tengas congreso. Nunca tengas. Entonces, eso no es una excusa. Pero más allá de eso. De que uno quiera echarle la culpa a no tener congreso. Que ningún presidente tiene congreso nunca. Porque está hecho el sistema así. Para que no tengas las mayorías y nadie pase máquina a nadie. Y no se cambie mucho nada. Eso es así. O sea, nunca... Lo mismo podríamos haber dicho de LAGO. No tenía congreso. Lo mismo decían. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo cuando LAGO decía. No tenemos mayoría. Por lo tanto, tenemos que ir a los acuerdos. Y no sé qué. Y no sé qué cuento. Todo el... Eso es así. Y va a seguir siendo así. Hasta que... La nueva constitución número año 2050. Ellos, cuando yo digo los arbolitos, están conformes con quedarse así. No hacer nada. Por eso no se echan encima a nadie. Prefieren no mover ni una cosa. Están preparando su segundo mandato. Que va a ser seguramente después del siguiente año. O sea, del siguiente periodo. No de este. Porque este ya está entregado a la derecha. Y sería muy raro que ganara... Y entonces... Vamos a tener a Boris por... 40 años más. Disputándose entre Jackson y Boris. O sea, además es súper joven. Jackson y Boris. O sea, puede volver. Por eso te digo 50 años más, po. Y lo más probable. Porque va a ser presidenta hasta los 120 años. Pues si vamos a vivir 150 años. Y el weón va a estar... Y él además es joven porque es Ñuñuinho. Y cómo... Ñuñuñuinho... Es como un niño y... Las... Una pregunta que yo le hago a la gente. ¿Las pensiones de gracia de los presidentes se acumulan? Supongamos, si tienes siete periodos. Son siete pensiones de gracia. No, no, no. Son acumulables. No, no, no. Son acumulables. Yo estaba súper en contra de eso. Pero tú cachas que es que más gastas. No, porque ponte tú que te den tres pensiones por tres periodos diferentes. Claro. Michelle recibe dos. No, no, no. No son acumulables. Es como una. ¿No es como un álbum que tienen ellos? Capaz. ¿Dónde van? Quizá por eso Piñera quería tres. Vamos a tener varios periodos más... Puede ser. Mira, te lo dijo con Rosy Barrago. Te lo dijo con Rosy Barrago. Entonces, usted después del año 2050... No, es que la su opa se lo dijo. No, es que la 2050... Es que sabéis que está... Y va a venir Boric, pero flaco. Pero no, además no tiene memoria Chile. No, por eso. Entonces, ni siquiera tiene que pasar 50 años. Tiene que pasar cuatro. No, no digo que va a pasar 50 años. Sí, nada. Quintana, sí. Estoy diciendo una cosa más terrible. Más cerca. Que va a venir uno de derecha. Es Merlin Matei. Después va a venir Boric. Después va a venir otro de derecha. Después va a venir Boric otra vez. No es que en 50 años más... Te digo que de aquí a los próximos 50... Y que vamos a tener nueve gobiernos de Boric. Ya, y una pregunta. Y siete gobiernos de Matei. Y Tomás Bodanovic, ¿qué representa? Entre medio lo van a meter. Con Bodano, mi Bodano. Entre medio lo van a meter. Y el vocero va a ser Antonio Bodanovic. Por supuesto que va a ser el vocero. Ministro de Cultura, por lo bajo. Por supuesto. Y ahí vamos a tener acceso a otros artistas, por ejemplo. Y Viña va a tener festival para siempre. Para siempre. Y vamos a tener la época buena, donde venía Chayán. Pero mira... Chayán va a apoyar a Bodanovic. Chayán. Porque Bodanovic le quitó el apoyo a la nueva constitución. Sí, pues ocupando, ocupábamos los bonitos. Pero cuando salga Bodanovic, ¿tú crees que Chayán se va a atrever a decir que no? No, nadie. Porque primero es Bodanovic. Y va a decir, oh, la gaviota, la gaviota. Y dos, tiene galugas. Como él. Como Chayán. Como que representa el mismo target. ¿Cachai? Pero espérate. Igual es heavy porque hace un mes y medio atrás no había candidato. Y hoy día aparece un hombre con calugas que de repente pide militares y después sale en PH. Y que sería la única posibilidad que tenemos de tener un presidente bonito. Sí. Ese es tu punto. Verdad, es verdad. Genuinamente bonito. Porque yo sé que algunos encuentran guapos a Boris, pero es por el poder. Pero ahora tenemos... Podríamos tener uno bonito, bonito. Igual yo creo que le ayudó, le ayudaron Nene a Boris cuando le hicieron como ese cambio de look. Y le ponían como el lente oscuro y como aviador. Creo que la diferencia, por eso la gente lo encuentra a mí. No porque antes estaba muy como desparramado. Como que había en esas fotos que salía del... Ahora como uno, ¿ah? Como uno normal. Yo así ando por la vida. Como desparramado. Con la camisa así abierta. O sea, me sentía muy identificada. Pero claro, no sé si es genuinamente bonito. Yo no lo encuentro genuinamente bonito. No, no es genuinamente bonito. O sea, yo digo físicamente. A lo mejor gente lo encuentra bonito de alma. De claro. Bonito sentimiento. Bonita letra. Bonita letra. Pero yo digo que sea guapo como hegemónicamente guapo. Hegemónicamente, claro. Es raro. Claro. El Bodanovich es hegemónicamente. Pero yo no lo encuentro a mí, no. A mí no me gusta. A mí no me gustan los hombres en general. Ah, bueno, sí. Sí, pues, cierto. No vamos a entrar en esa discusión. Ya, pero ¿qué otro candidato? No, pues no hemos tenido otros candidatos. Pero tengo que aceptar que es el único candidato bonito. Nosotros tuvimos en Ambigi. Ya, meo, meo. Tuvimos en Ambigi de candidatos. Meo, meo, igual era Mino cuando era joven. Buscan gente fea especialmente. Fra, fra. Fra, fra. Fra, fra. Fra, fra, como que ese sí que nació viejo. Frey. Frey, pero espérate. A mí me encanta Frey cuando lo trataron de tirar de nuevo. Como la segunda vez llegan a Piñera. Y que le tiñeron el pelo. Y como que lo hacían ver joven. Y yo me imaginaba la música de, como un tango de Gardel. Siempre que él aparece, en mi mente suena un tango. Es como, y con la Martita. La Martita apareció. La Martita. La Martita. Yo te la... Apareció en los... Es que tenés la paciencia de esa mujer. La Martita apareció en los Wikileaks. En los Wikileaks salía como un informante que estaba en Chile a Estados Unidos. Y hablaban de la pareja presidencial. Y hablaban de Frey. Y de la Martita. Hablaban de la incontinente Martita Larrechea. Como que era buena para el rumor. Era caguinera. ¿Cachai? Era... Y tenía toda una descripción. Y eso... Además, uno dice, oye, ¿eso informan de Chile? Como que la... Como que es chismosa. Eso era. Y la palabra era incontinente. Incontinente Martita Larrechea. Mira la Martita. Pero aparte, fome el Wikileaks chileno. Como chanta. Como que de Rusia tenís, no sé, envenenaron a... Y acá tenís como, oye, la primera dama, ¿pela? Oye, que te pela. Buena pa' pelar. Buena pa' hablar. En Rusia, buena pa' envenenar. Claro, por último, subí... Son cosas que valen la pena. Subí el pelo, po'. Hacerse famosa por pelar, qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué ordinario para la Martita. Ordinario es, po'. Ordinario es. Vieja zapa quedó. Quedó de vieja zapa. Igual es muy chileno. Podría haber quedado de vieja envenenadora. Es muy chileno igual de vieja zapa. Sí. Como que sí. Uno no lo espera de Salkur ni a... Ya, pero todas somos vieja zapa. Tú tenís que pensar que la casa de ellos es como... O sea, de su padre. Era como una casa... Como un palacio chileno. Como parte de nuestro patrimonio cultural. Ir a ver los platos que tenían. De heavyweight. La oligarquía chileno. Y terminaron demandándose todo. Al hermano todo. Con atabos de plata. Eso es pena. O sea, ordinarie. Es una ordinarie. Cobrándose las herencias. Los terrenos que tenían entre los hermanos. Oye, mira, dicen meo. Voto hormonal. 100% meo. Es que meo se puso bueno con los años. Meo se puso... Meo. No, si meo se puso bueno. Yo ahora que soy vieja... A ti te gusta meo porque es anti-borich. Por eso te gusta. Sí. Es que no, es que le encuentro que no. Sí, es que mira. Pero por quinta vez él dijo, voy a ir de nuevo a la candidatura. Como que te gana por esfuerzo. Sí. Lo dijo. Lo dijo. Porque ayer lo escuché que no decía ni si sí ni si no. Sí dijo, lo dijo. ¿Cómo vamos? Sí, va bien. Estoy de visita. Ah, ya. Está la Pauloli. 100% meo. 100% meo. Pero eran dos votos. Esta vez voto nulo. Mucha lesbiandad en estas hormonas. Es válido. Meo repuntando en la vejez. ¡Oh! Hay muchas personas que nos pusimos mejores con los años. En las redes sociales de meo, sí. Meo como que cocina. Meo cocina. Y meo está cocinando, haciendo, pero cocina pesado. Ay, ya, hablemos de esas cosas. ¿Tú cocinas, eh? Yo cocino, sí. Pues me gusta cocinar. ¿Y tu Paulolo cocina? No, mucho. Pero cuando cocina. ¿Con qué te seduce? Porque ya vimos el Paulolo de la Maitorsini. ¡Ay, qué lérgido! Pero que era como un tío. Pampita con palta. Yo me voy a separar. Es que el pampita, si me dais un pampita integral para mi aniversario. Yo te lo agradezco. Me dais un pampita integral. Es que yo se agradecía con poco. Mira, yo para mi aniversario, para un día especial, yo me voy a hacer un pan. Voy a darme un... Una marraquita. Tú lo amasas y tú lo amasas sola. Una marraquita. Tú amasas y el pan. Ya, un gusto, porque ya estamos tirando a la casa por la ventana. Un pampita. Espérate, pero después como que le... Esa hueá no es mi pan. Es como una cáscara de pan. Sí, pues eso no es pan. Es como agua con harina. Es horrible. Yo tengo que comer eso por mi régimen. Es que eso, porque lo que pasa es que a ti no te gusta porque te recuerda al régimen. Ya, ¿qué te hace tú mismo para seducirte? Generalmente cocinamos juntos. No. Que lo que él te ha hecho. Supera al pololo de Mai Torsini, por favor. No me acuerdo específicamente. Tu pololo nos espera a lo que lo vamos a pelar. Sí. Una vez hizo una carne. Ya. Y quedó asquerosa. Pero está. Yo pensé que iba a decir que era súper bueno para hacer carne. Quedó asquerosa porque... Espérate, pero porque yo creo que no sabía... Es que como que no te sabemos bien cuál es la carne para el asado. No, tenés que comprar la que es para eso, si no, no sirve. No, para el horno. Y como que puso... No sé si le puso mucho fuego o poco fuego, pero la hueá quedó dura. Como un palo. Seca. Dura y seca. Fue una pena. Y era como... No se ilusiona, pero no. Claro. Y yo había hecho las papas duquesas, que no es nada, es meter la hueá arriba. Entonces las papas se hacen al tiro. Y había hecho como una salsa de champiñón para carne. ¿Y tú qué dijiste cuando probaste esa suena? No, pero es que estaba seco, seco así. Y como que dijimos, ¡qué rico! Y los dos dijimos mentiras. Como que no nos pudimos mentir a la cara. Nos podían tragar. Y nos comimos. No, estaba así. Seco, seco, seco. Y era como, claro, no quedaba ni jugo. Estaba así como una suela, 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 suela. Y de ahí que no cocinamos. De ahí no dejaste cocinar más. Y una vez hicimos una parrilla. Yo tengo una parrilla de este porte. Que me compré así como a 10 lucas de departamento. Uno sueña con vivir un día o una sábado. Pero me encanta poner fuego. Obviamente está prohibido. Eso yo no le llamo a la gente que no lo haga. Pero obviamente yo pongo tres carbones. Y bueno, y soy feliz porque ese olor como ha quemado. Sí, el carbón. Del carbón. Con otro sabor. Y claro. Y ahí chanta como... Pero ahí nada te puede quedar malo. Porque chantáis la carne y le echáis como chimichurri. Y así, la Pauloli. Yo tomé una sopa hoy día. A ver, la Pauloli partió sin cocinar nada. Pero ahora cocina como los tíos. ¿Cómo estaba esa sopa? Estaba exquisita. Como del galindo. Sí, galindo. Pagáis mucho por esa sopa. Porque tiene sabor a la mamá. Tenía pollo. Tenía todo. Y eso cuando ya la sopa... El caldo no es pura agua. Es como que tiene tan hundia. Sí, como que estaba así del día anterior. Me empezó a salivar. Reposado de mamá. Uno siente el amor. Ya, pero lo más asqueroso que te ha hecho. Loli. Hola, Pablo. No, tengo para remotearme. ¿En serio? Es que no sabía cocinar al principio. Pero ya sabes, aprendió. Aprendió, pero al principio no sabía. Entonces, no sé, era, por ejemplo, muy posible unos tañarines crudos o bien recocidos. No había punto medio. Claro, porque no tenía la... Ah, pero no sabía. Ahora es una cosa. Yo he comido acá, muchas gracias. Me han dado tres, muchos almuerzos. He comido más almuerzos acá. Hemos gastado más plata en comida. Han gastado mucho, mucho almuerzo. Yo te emborracho. Yo te emborracho y tú me das el invento. Pero la seducción por la comida yo la encuentro buena, ¿sabes? Yo soy muy de amor, comer. Yo igual. Porque uno tiene una relación tóxica con la comida. Y con el amor. Y con el amor. Y con el dinero. Entonces uno gasta, come y ama. Yo amo cocinar. Así como que... Pero al principio yo te cocinaba así como para 50. Y soy de esas personas que como que, a pesar de que esté llena, como que no puedo decir, no puedo botar la comida. Como que cuando era chica me decían, no puedes no comerse la comida. Entonces tenías que seguir comiendo. Sí. Y después comer. Hasta morir. Yo aprendí eso con la cuestión de las dietas que tuve que hacer. Ahora hago menos, po. Que ya basta. Ya no hago dos tazas de arroz. ¿Por qué voy a hacer dos tazas de arroz si somos dos personas? Es mucho. Ahora hago una. Ya, pero yo a veces hago dos pensando que comemos mañana igual, pues no tengo que hacer de nuevo. Ah, ¿y lo comís mañana? Sí. No, sí, soy capaz. Soy capi. De guardar y no comérmelo todo. ¿Y no comértelo a la noche? Ahora, ahora, ahora. Porque ahora yo estoy a régimen. Sí. Con la diabetes. Con la diabetes. Pero tú bajaste N en esa secta. Por eso yo ahora, yo ahora soy capaz de detenerme y no comer todo lo que quisiera comer. Yo estuve en esa dieta quieto, sola. Pero fue en pandemia, entonces como que estaba sola en mi secta. ¿Pero te funcionó? N. Bajé como 20 kilos. Ah, buena. Pero también era la pandemia que hacía ejercicio todo el... Para no volverme loca, pues corría así como alrededor de mi departamento sola. ¿Sola? No estabas loca, solo corría y corría. Claro, corría y comía maní. No, pero todo en lo que hicimos en pandemia. Todo en lo que hicimos. Esa no vale. Oye, ¿alguna noticia que nos hayamos dado? Oye, dice Don Kupa. Oye, sí, la Azul, la Tamar y la Pauloli deberían haber estado en esta encuesta. En la encuesta de los políticos sexys. Voto hormonal. Oh, pero te cacháis nosotras de política. Oh, y después negociando con Hermosilla. Tú igual, Podillo, creo. Yo soy tu segundo piso. Yo siempre he querido ser segundo piso. Cuando yo sea presidenta vos vayas a ser segundo piso. Eso está claro. Pero ¿por qué uno se querría meter en un mundo de caca, corrupción y cuicos? Mi sueño es ser la roulette. ¿Pero por qué la roulette? No sé, porque siento que él tenía como poder de algo. El verdadero poder. Sí. Él era como de verdad. Detrás de un rostro había alguien que tomaba la decisión. Y estaba siempre como que le tomaban fotos abajo y estaba piñera así con la roulette. Y la roulette miraba. Siempre te cachaba quién te sacó la foto. Tú sabías quién es el que manda, la roulette. O sea, tú eres la jefa detrás de la sombra, como siempre. O sea, siempre me gustaría haber sido como un personaje así. No, un creepy. Un creepy es como que no. Como que está... Creepy tiene nombre de creepy. Pero mira, mira. Creepy tiene nombre de chitos. Pero está creepy y está la roulette. ¿Cuál de los dos querés ser? Creepy es como un snack. Es como una hueá que uno compra para una fiesta, creepy. Y como fruna. Tráete los creepy. Tráete los creepy. Nadie dice, traete unos roulettes. No, y es como ya te trajiste unos crispies. La roulette es como un asado, pero bien hecho. No como el asado duro que te comiste vos, sino que un asado bueno. Pero sí, esa fue la única vez que cocino. ¿Sabes qué traje carne de la roulette? ¡Oh! Eso es como un guayú. Obvio. Es como un guayú, weona. Era un creepy. Un creepy yo me imagino que son como esas ramitas de queso. Pero malos, como blandos. Al otro día. Como blandos, es como ya me trajiste los crispies de nuevo. Nadie quiere los crispies. Imagínate que el presidente se fue de vacaciones y no quería verlo. Se fue a Chiloé. Se fue a Chiloé. Para no verlo más. Para no verlo más. Y allá fue para el hueón. Fue para allá. El presidente siempre se arranca como a zonas extremas. ¿Pero te acuerdas que una vez en una entrevista cuando era diputado dijo que su sueño era vivirse un faro? Lo dijo en una entrevista. Qué fálico el sueño. Pero era un faro. Por eso, es como un gran tenis. Sí, es súper fálico. Pero el poder es fálico. Sí, exacto. No, si yo creo que tú decís que no querías ser presidente, no lo estás leyendo bien, Tamara. Sí, tú siempre has creído. Bueno, el poder es como un faro. Desde que estaba en segundo básico, fue presidente de curso por segunda vez. Y la carta que le escribía a sus compañeritos es real. Y en la carta les decía que lo había hecho mal en su primer mandato porque eran muy jóvenes. O sea, que eso es lo que viene ahora. Pero el segundo básico ya era maduro. O sea, tú vas a tomar esa carta y es la misma carta que vamos a tener en el 2030. Que a los 6, 7 años ya es presidente de curso por segunda vez. Tú me decís que él no quería ser presidente. Ya, pero tú nunca fuiste presidente de curso. Una vez parece que fui presidenta. Una vez fui presidenta. ¿Y? Es que tengo este liderazgo natural. ¿Y cómo fue? Fui como Hitler. Saqué a todos los flojos para afuera. Y todos se me forman y se junta la plata. Vos vayas a ser la tesorera. Yo sí, sí. Y punto. Y nadie me dio opiniones. Yo no fui, pero nada de democrática. Aquí no hay democracia. Yo era como Bukele. Chao. Se acabó. Yo estaba en el octavo básico y yo era Bukele. Y la semanera me limpia y me barre. Y la tesorera ponga la plata en unos fondos activos. No sé, en unos fondos mutuos. Fondos mutuos, claro. Y tenía todo como relojito. En islas vírgenes. Como relojito. Yo era como el Bukele del octavo básico. Me parece. La sala nunca estuvo tan limpia. Y no fuiste elegida de nuevo, obviamente. Nunca más. Nunca más. El poder la corrompe. Obviamente. Yo fui en sexto básico. No, más chica. Tercero, cuarto básico. Y mi mamá no entendía por qué tenía caspa nerviosa. No, yo, hueón, así sucumbí. Y era una caspa nerviosa. Y no la había contado a nadie. Y me llevaban al dermatólogo. Me ponían unas cremas y todo. Hasta que le dije, hueón, es porque soy presidente a curso. Y como sabéis por qué no sufría el día lunes. Porque tenía que decirle a mi pueblo. Porque cuánta plata habíamos recolectado. Y yo tenía una cuota de 100 pesos. Y yo sufría tanto, hueona. Era como la cuenta del 21 de mayo. Hueona. Era todos los lunes tenía una cuenta del 21 de mayo. ¿Cuántas plata había, más o menos? Igual éramos 40, pendejas, po. O sea, cuatro lucas. Era N. Pero nadie pagaba. Y yo tenía que como exigirle. Eran cuatro lucas. Y es que sabéis por qué me gusta Boric. Porque yo tenía que hacer la reforma tributaria en cuarto básico. Y no me dio. Entonces yo por eso. Sí, po. Porque no estaba, no alcanzaba. Entonces yo le, yo. Iván, ¿qué queríais lograr con esos 4.500 pesos? Un paseo curso, po. Que nunca fue. ¿Y a dónde querían ir si hubieran logrado su meta? A Laguna Verde. No, no sé. No, la Javiera Carrera. La Javiera Carrera era un lugar que tenía piscina cerca de Valparaíso. Que iba como camino a Santiago. Como camino a Plasilla. Y ahí era como el centro de eventos. Y había una piscina pública. Y los cabros chicos íbamos los fines de año a esa cuestión. Que se llenaba. ¿Y fueron? No me acuerdo. No, yo creo que al final fueron. Yo creo que sí. Pero porque los papás deben haber puesto plata. Puesto la plata que faltó, po. Y yo fui una pésima presidenta. Las papás eran como la FP. Yo me hice la loca. Que termina subvencionando todo lo que falta. Exacto. Pero la plata de uno. Los papás a punta completada. Que compran ellos. Los hacen ellos y se los comen ellos. La guada triste. Así es. Así es. Era más fácil entregar la plata. No, pero más encima los obligan a cocinar y a socializar. A fingir que están vendiendo cosas. No, y a fingir que te caen bien los otros papás. Si a nadie le caen bien nadie. Imagínate, papás de 40 pendejas. 40 papás. Qué triste. O sea, igual uno piensa en los papás y dice ya. Igual. Igual trataron de hacer. Pero hoy. Con las herramientas que tenían en los años 90. Con las herramientas. Con las capacidades que había. Con los completos. Estábamos pujantes en todo caso en esos años. Y por último te quiero preguntar algo. Para que vamos cerrando este episodio del día de hoy. Dice. Hola, disculpen. Pero no entiendo la encuesta. Podrían en forma muy breve explicar. Se terminó la encuesta. Dice. Qué pena. Estamos votando el candidato más guapo. Mira. Para eso se presta este lugar su. Mira por usando un guío. Esto es un Tinder. Nosotros queríamos hablar de cosas serias. Oye, sí. ¿Sabes qué estaba pensando? Después de que Vodanovic pidió militares. Salió Evelyn diciendo que milicos no. Claro. Salió Evelyn diciendo. No están para eso los militares. ¿Por qué? ¿Qué sabe ella que nosotros no? Los milicos no están para eso. No, pero los milicos no están para eso. Pero yo sabía por qué creo que lo hizo. ¿Por qué? Porque ella no necesita demostrar que es pinochetista. Ya sabe. Ella no necesita fingir que es amiga de los milicos. Pero ella tendrá que mostrarse más a la izquierda. Sí, pues se está mostrando progres. Mira, feminista, pro-aborto, antimilitares. O sea, está más a la izquierda que Vodanovic. Está más a la izquierda que Jimena Rincón, que varios. Que todos. Que todos. Entonces, hoy día empecé a pasarme el rollo que Matei era la candidata de la derecha y que con este aire que empieza a mostrar ella, donde la gente progre quiere milico en la calle. Con sus calugas, sus sixpacks y milico a la calle. Y la ira así, la ira así también. Dijo que estaba de acuerdo. Toda en la izquierda. O sea, no todos. Digamos, están los que quieren milico a la calle y los que quieren hacer la lucha cultural como Vinter. Vinter. Entre ellos se agarrarán. Pero Matei, si logra salir como candidata esta vez, se configura como, primero, Rusia. O sea, ella es una mujer rubia. Ya está. Ella es como himán. Sí. Yo tengo el poder. Cocina. Ella no necesita pedir milico a la calle porque todos sabemos que ellas son los milicos a la calle. Sí, y todo. No necesita declararlo. O sea. Puede incluso hacerse pasar porque no quiere milico a la calle. La radio Kioto. Desde el principio. Y más encima feminista. Y más encima no quiere milico a la calle. Y yo digo, ¿qué pasa si la loca se configura como en un líder? Y me visualicé years and years. Viste que al principio era como súper progre. Rubia, por eso madura. El que no ha visto vean years and years. Y después, cuando logra el poder, cagamos. Jenny, imagínate. Ya vi. Yo hasta olvidé el final de esa serie. Creo que la bloqueé porque es como tan parecido a lo que está pasando en algún momento. Sí. Como populismos de derechas. Hay una noticia que nunca hemos tomado. Que es algo que es como a veces pienso que un mito urbano o una fake news que son las ciudades de 15 minutos. Sí. Que están intentando hacer en algunas partes. Estarían. Voy a decir porque no tengo la certeza de que sea real o sea uno de estos misterios que inventa TikTok. Donde tratan de hacer una ciudad donde todo está al alcance en 15 minutos. Por ejemplo, en Europa. Donde tú puedes no usar un auto. No tienes un auto porque en 15 minutos llega al colegio, llega a tu trabajo, llega a tu casa. A todas partes. Todo está a solo 15 minutos. En years and years eso lo llevan a la realidad. Entonces cierran los barrios al final. Sí. Llegamos a un punto de fascismo en que cierran los barrios con rejas. Y tú no podés pasar a los otros 15 minutos. O sea, al otro territorio, al otro barrio, por ejemplo, y tú no podés pasar. Bueno, no es un poco lo que estamos viviendo en Chile. Sí. Vitacura. ¿Te acuerdas de ese personaje que quería ponerle muros a Vitacura? A Vitacura era, ¿o no? Era un personaje republicano. O lo barnesteada. Era un personaje republicano. Sí, yo creo que lo vivimos, pero de hecho las personas que viven, por ejemplo, en La Pintana, escasamente recorren el resto de la ciudad. No es frecuente que conozcan toda la ciudad, solamente en casos de que tienen que trabajar. No, pero más que por, no tanto por la distancia, sino que porque probablemente no lo van a contratar trabajando en, no sé, en Vitacura. Lo van a poner a lo mejor en Falabella, pero de Estación Central. Claro, ¿cachai? Con juega, si es que lo contratan. Entonces, es un gran tema de que las personas que viven en las periferias no conocen toda la ciudad. Y también eso lo hacen para que no sepan las inequidades sociales, porque si se dan cuenta de las inequidades podría crecer la rabia. Es cierto. Que yo pienso a veces, ¿por qué no crece ahora? Con lo que sabemos. Ahora que sabemos que todo es tan coludido, lo raro es que la sociedad se quede como impávida. Pero, ¿tú crees que ya fue? O sea, en términos como el estallido, yo siento que, bueno, como fue una válvula de presión como esta agoyada presión, que uno como que suelta el pitutito y sale el, bueno, sociológicamente debe tener alguna teoría mucho más hermosa que la mía, pero es algo así, como que se libera tu, se libera la presión. No, si nosotros también hacemos el tu. ¿También hacen eso? Oh, ya, se libera la presión y después, me imagino que se acumulará de nuevo, pero pasarán... Con cosas como esta. Ciertos años. Con cosas como esta. Cosas como lo que se está descubriendo ahora que después lo vamos a olvidar, seguramente. Los medios probablemente hablan de esto durante dos semanas, tres semanas, cuatro semanas. Va a llegar un momento que nos delata, que va a bajar el rating. O sea... Porque nos va a aburrir. Y ahí van a tapar todo. El caso Hermosilla, como dijimos que se llamaba, empezó hace cinco meses atrás, noviembre del 2023. Pero entre medio nadie hablaba. Y nadie... ¿Te acuerdas? ¿Cachaste? O sea, y hoy día, porque salió lo del PDI recién, empezamos a hablar de nuevo. Pero durante esos cinco meses, ni un medio de comunicación lo abordó. Entonces, ¿de quién es la vega? ¿Para qué eso no nos pasa? Bueno, de los medios de comunicación, pero los medios de comunicación también tienen una... La mayoría, digamos, los grandes, tienen una línea editorial. Y te dicen, no, lo que pasa es que están pasando muchas cosas, pero igual uno elige. Existe un framing, o sea, una teoría que es como el encuadre de la realidad y decir qué es lo que es relevante y qué no. Y que todos los días uno hace una decisión, o sea, toma una decisión. Es como las personas, ¿no? Como la persona, digamos, la ciudadanía. Uno toma una decisión de decir, ¿de qué voy a hablar? Los medios de comunicación también toman una decisión, pues dicen, ¿sabéis qué? De esta tracalada noticia, no voy a hacer la ruta al completo. Voy a hablar del WhatsApp de Hermosilla. Entonces, ese meme que estuvimos mirando, donde CIPER es lo único que hace la pega y todos los demás. Que tanto, sí. ¿No será un poco que a veces necesitamos que sea que uno haga la pega? Porque, ¿cómo no los demás, no? O sea, lo que yo creo, o sea, CIPER es un centro de investigación periodística que hace la pega y está dedicado y con los recursos que tiene, que tampoco son guau. Porque, en el fondo, CIPER es a base de suscripción. Como nosotros. Exacto. Así que, por favor, si usted tiene algunas suscripciones aquí para la libertad periodística. Todo lo voy a decir como nosotros, ¿no? Exacto. Yo solamente quería decir eso, no quería... Están a base, pero tienen algo muy genial, CIPER, que también lo hace usted, señorita Su, que es liberar la información. O sea, si bien hoy día nosotros todos los suscritos podemos verlo en vivo y después revisarlo. O sea, en realidad toda la gente que tiene Twitch puede vivir este capítulo y comentar más allá de la publicidad, que es lo único, ¿cierto? Y después a lo mejor no lo pueden revisar de nuevo, pero sí tú lo subes a YouTube como estreno y lo liberas, ¿cachai? Y CIPER hace lo mismo. O sea, CIPER tiene ciertos como fondos, digamos, internacionales en términos como aquellos así como grandes fondos como por el periodismo de la investigación, que son como chiquiturri. Y todo lo demás es suscripción. Pero ellos cuando escriben, por ejemplo, el tema de Hermosilla, todo está liberado en CIPER. Ay, porque me saqué. Pero todo está liberado. Ellos podrían bloquear ese contenido y decirte solamente pa'l que paga, ¿cachai? Y porque he conversado con harta gente de ese medio y me dicen, no, porque en el fondo ellos están comprometidos con... Difundir. Con la investigación periodística. Y que se sepa. Y que la gente lo pueda leer. Y todos, cualquier persona, aunque usted no esté suscrito, ¿no? Puede entrar a ese medio y leerlo. Y además ellos te ponen los documentos. Entonces en el fondo son los documentos los que hablan eso. No es un artículo de opinión, ¿cachai? No como... Están los datos. Están los datos, no la opinión. Y en el fondo tú te puedes formar tu propia opinión. Entonces tomas y empiezas a leer cómo fueron los hechos. Abre los hipervínculos y están todos los documentos. O sea, tú podrías como... De cada artículo puedes sacar los documentos y decir, ah, esto es cierto. Esto es real. Y eso es bacán de ciber. Porque en el fondo están comprometidos con un valor mayor, ¿cachai? Y investigan. Porque lo que nosotros hacemos es mucho más de tomar la información que otros generan. Eso es, claro. Y comentamos. Estoy interpretativo. Nosotros comentamos, damos opinión. Exacto. Analizamos. Hablamos de la vida. Exacto. Y tratamos de darle un show de diversión también. También, también, sí. Pero hay alguien que está meses y meses seguramente siguiendo una fuente. Dependiendo de cada caso. Tratando de encontrar información que es muy diferente. Porque nosotros después nos servimos del trabajo que ellos ya hicieron. Claro. Para hacer un show de noticias. Y tratar de difundir esa información. También es cierto. También queremos que llegue a más gente. Obvio. Y hay cosas, por ejemplo, que ciber... O sea, hace unos talleres y cosas. O sea, yo paso el dato como... No están haciéndolo ahora. Pero de repente yo igual me meto para gente que no tiene como para un diploma o alguna cosa más grande. Pero hay talleres súper amigables para la gente, ¿cachai? Como si es que uno quiere como investigar. Porque las páginas chilenas para la búsqueda de la información no son para nada amigables. Bueno, o sea, es un culo. Es una... Uno como periodista de repente te metí a Mercado Público y es como acá el hipervínculo queda para allá. Y al final te aburrí. Porque no sabéis cómo ocuparlo. Porque está hecho para que no encontréis la información. Mira, yo me pierdo en Santiago a mil. Yo me pierdo. Tratando de encontrar dónde está la obra culiada que quiero ver. Imagínate estas páginas que son como, no sé, para saber de quién es una propiedad. Mercado Público. Porque es como, ¿quién ganó cierto concurso público? De verdad, yo he tomado esos talleres y te dicen, ¿sabéis qué? Este hipervínculo es falso. Ándate a este otro. Es una locura. Es como una trampa. Es como una trampa. Bueno, pero hay unos talleres donde ellos como que en el fondo tú ni siquiera tienes como un precio específico, pero podéis como inscribirte. En este momento no lo están haciendo, pero yo los llamo como que sigan revisando porque es como fácil, es como amigable, ¿cachai? Para alguien que no es periodismo periodístico, pero entonces como que uno como ciudadano también se transforma en un ente fiscalizador, ¿cachai? Mira. Que no debería, po. Debería tener a Canal 13 o lo que sea, o el canal grande que tiene muchísimos recursos, ¿cachai? Empleados en eso, digamos, o cualquier otro medio grande, entonces lo tomo al azar, ¿cachai? Pero tiene muchos más recursos que... Es que están súper interesados en que esa información no sea transparente ni fácil, ni se hable de esas cosas. Yo creo que ellos están interesados en que no sea tan abierto como... O sea, yo me hago esa pregunta. Si el señor, como por ejemplo Luxich, es un empresario exitoso, ¿cierto? Que tiene mineras, tiene bebidas, ¿cierto? Bueno, sin ir más lejos, Cristal es mi única y grande nuestra. Y ese canal, Canal 13, y los canales de televisión es muy difícil que saquen números azules, ¿cachai? Entonces finalmente es un costo para todas sus grandes ganancias, ¿entienden? Es como un súper negocio. Pero ¿cuál es el negocio? La construcción de la realidad. En el fondo, insta las verdades. Si la verdad es de aquel que tiene fuerza para instalarla. Y nosotros aquí instalando fantasías. Y nosotros instalamos aquí la verdad, y por eso la gente hace disclaimer y qué sé yo, o disclosure, pero igual es un espacio, creo yo, que la gente valora, porque conversamos estas cosas y estas cosas no se conversan. Y porque aquí por lo menos podemos decir lo que se nos plante el orto. ¡Ah! ¡Hijo popó! Todo ha sido editado con un pito. Sin necesidad de que nos censuren y nos digan hasta aquí nomás esto, otro no. Y eso, sí. Porque además, eso es lo bacán del tema de la suscripción o del apoyo. Porque finalmente lo que hace la suscripción y que la gente crea en un medio, o que la gente crea, por ejemplo, en Corrosiva, o en Twitch, en el Twitch de la SU, es que te da la libertad de no tener que depender de una marca, ¿cachai? De no tener que depender de marca, tampones, popopo. Y si tú dices, oye, los tampones popopo están intoxicando gente. ¡Ay, no puedo hablar de eso! Bueno, ese caso pasa siempre, ¿cachai? Porque además el dueño del tampones popopo es dueño de una pesquera popopo y es primo de... ¿cachai? Entonces finalmente no podía hablar de nada. Es tío de un niño sobrino del que hace tolerancia cero. ¡Ah, sí, po! Era como una relación pretendida. Sí, ahijado, tío, padrino. Ahijado, sobrino, nieto del popopo de la tolerancia. Entonces termina siendo... Pucha, no sé. Opaco, por decirlo menos. Bueno, pero con estas palabras... Por eso, ¿sabes qué? Suscríbanse. La resurrección de Cristo. Bueno, la resurrección de Cristo. Dice, Telerines, a apoyar con suscripciones. Es importante para que la SU pueda conectar... Bueno, o sea, empezamos como con una teletón. Esto que es una teletón por la verdad. O si no, va a tener que trabajar de presidente. Te vamos a tener que hacer una campaña. No va a quedar otra alternativa que meterme en el mundo delante de la caca. Exacto, si usted no quiere beber... Qué espanto. Es que lo encuentro, pero... ¿Tú no te gustaría ser presidenta? No podría dormir. Bueno, supimos que era... Ya no puedo dormir y no soy presidenta. No, yo voy a ser buquile. No fue muy buena presidenta. No, yo voy a ser buquile, así que no... Oye, ya, chiquis, ¿nos queda algún otro temita? Yo solo quiero decirles muchas gracias, chiquis. Compartan esta información. Si están en YouTube, pongan like. Es súper importante que nos pongan el like y que difundan. Si les ha gustado, comentennos. Y muchas gracias a todos nuestros que están por ahí dando vueltas. Oye, sí, Dala se está desmayando. Yo también quería agradecer a todos por el acogimiento bellísimo que ha tenido esta comunidad. Y hoy día estábamos más down porque los lunes son como... No sé, todos los lunes... No hay trago. Bueno, no hay trago. Y tenemos una calle que todavía dura porque... La vida. La vida. No, pero creo que igual es importante hablar este... Lo rico de este espacio es que podemos hablar de cosas alegres y otras cosas profundas y otras cosas que nos hacen enojar. Y de todo. Y estamos en comunidad y podemos hablar con transparencia y con la verdad. Así es. Eso. Así es. Muchas gracias, chiquis. Gracias, chiquillas. Nos vemos mañana. Besitos, besitos. Chau, chau. 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 Chau.